hoy en the wild project 197 y esté contento es que esto es lo mío amigos esto es lo mío hoy estoy feliz porque toco uno de los temas que más me gustan del mundo deportes de combate tengo el orgullo y el honor de tener hoy a una persona que ya os digo yo ya os hago el spoiler os aseguro que va a ser campeón de la ufc y esto no se dice en balde esto es una cosa muy fuerte decir estamos hablando de la mejor competición de deporte del mundo para mí a día de hoy y este señor que tengo delante va a ser campeón es que no tengo dudas hay pocas cosas de las que de las que tenga tan pocas dudas que nacho y está guapísimo que ha venido espectacular nacho y me traes un traje muy tremendo se nota que sabías que el invitado yo va a venir elegante y tú no voy a ser menos hoy en the wild project 197 ilia topuria wow tenía ya la obligación de venir aquí es todo un placer todo un lujo gracias por la invitación y no puedo esperar para charlar contigo ilia que bien tío ya sabes que hace mucho tiempo que te que ya contactábamos hablamos y al final no sé por entreno y tal y aquí estás al final al final lo que te digo tenía que venir es que todo el mundo me decía tienes que ir ahí con jordi tienes que ir ahí tienes que ir y yo dije tengo que ir y justa justo vemos cuadrado y aquí estoy hablaremos un poco poco de tu vida de saber cómo has llegado donde has llegado y hablaremos por supuesto de la ufc además me encanta que vengas después del combate hace ya unos meses por ejemplo contra bryce mitchell que es un tío además muy raro y que le ganaste en su casa encima o sea ganaste con su con su especialidad exacto y lo que te depara el futuro que yo creo que es inminente yo creo que va a haber un anuncio rápido ahora hablaremos de esto y un poquito también de tu mentalidad yo creo que hay muchas cosas que incluso a la gente que no le guste el deporte de combate o no conozca creo que va a salir de aquí con otra imagen y que le va a gustar lo que lo que va a escuchar eso espero yo creo que sí he invertido muchísimas horas en mi mentalidad porque como todo el mundo he tenido mis momentos de duda y todo pero a lo largo de todo el camino me he ido fortaleciendo aprendiendo de todo un poquito y orgulloso de todo el camino que he recorrido porque al final todos los momentos que he vivido fueron los que formaron a la persona que soy hoy en día pues vamos a conocerte un poquito vamos a entender a entender dónde vienes tú si no tengo mal entendido naces en alemania padres georgianos te vas luego a georgia y a los 15 llegas a españa como fue tu infancia mi infancia pues la verdad que si te digo la verdad vivía hasta los seis años en alemania no tengo muchos recuerdos porque ya sabes seis años luego me mudé a georgia y ahí viví como desde ahí empiezo a tener como recuerdos poco a poco y fueron como viví momentos duros porque tuve que vivir la separación con mis padres cuando tenía ocho años mis padres pues decidieron venirse a españa y pues para un niño de ocho años era duro no vivir sin sus padres pues hasta los 15 años vivía sin ellos y pues nada en georgia pues conocimos el la lucha grecoromana que fue por donde hemos empezado todo mi hermano y yo y después cuando nos hemos mudado aquí en españa con con 15 años queríamos como seguir practicando el mismo deporte pero no habían gimnasios de la lucha grecoromana y por casualidades de la vida nos hemos encontrado con el gimnasio donde entrenamos hasta el día de hoy que es el clima en club y nada dios nos trajo hasta aquí y aquí estás aquí están las cosas no no pasan por casualidades lo que te digo de pequeñito cuando estabas en georgia eres una persona que se metía en peleas tenías mucho impulso nunca jamás siempre era siempre mis peleas eran cuando yo veía que porque todos hemos tenido en nuestra clase a chicas chicos o a chavales que no eran tan impulsivos que eran más tranquilos y les intentaban hacer bullying pues yo siempre me intentaba llevar bien con todos ellos para subirle los ánimos todo y siempre me peleaba con con los que se metían con ellos entonces mis peleas siempre eran por ellos pero yo creo que desde pequeño siempre he sido una persona bastante tranquila nunca me he metido en peleas así por meterme ni no sé nunca ha sido mi estilo no sé salir y pelearme por la calle he tenido mis peleas obviamente como todos lo hemos tenido pero nada grave fíjate que mucha gente puede tener el prejuicio de persona que se dedica a pegarse profesionalmente pues alguien violento agresivo mucha gente que se va conociendo es al contrario gente calmada yo siempre le digo a todo el mundo para mí la pelea es algo como normal natural yo voy al gimnasio me pego con profesionales con gente que se ha dedicado a le ha dedicado su vida al igual que yo a este deporte entonces lo último que quiero cuando salgo por la calle es pelearme otra vez con con nadie sabes lo que quiero es más amor buen rollo llevarme bien con todos educadamente te doy respeto quiero lo mismo de ti y ya luego te preguntaré por esto de peleas en la calle preguntas que tenemos todos de un profesional top mundial qué pasaría una pelea en la calle si te preguntaré a ver a ver a ver qué pasaría si hubiera una situación cuánto te duraría esto lo pregunto después llegas a españa estás en el crimen club que estás ahí entrenando que es tu gimnasio te has formado no como como peleador exacto además nos conocí el otro día en dogfight y bueno hablando de ti maravillas lo que pasa que también dicen que para entrenar contigo van con miedo la gente lo sabe la gente no con miedo pero yo creo que me tienen que tratar como un poco especialmente a la hora de cuando me estoy preparando para una pelea imagínate que se ponen a rodar conmigo cualquier cosa pues tienen que ir de una forma bastante más delicada para que no me lesione para que no me pase nada y a lo mejor yo estoy en el recorte de peso que no mido tanto la fuerza y suelto algo pues ellos no te lo pueden devolver claro cosas que pasan pero así es bueno es un poco la dinámica no vamos evolucionando y la suerte que he tenido con ellos es que son personas que evolucionan al igual que yo sabes y eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy al lado de ellos porque al final es difícil sabe lo que te digo tener un equipo que tú evolucionas y los otros se quedan ahí atascados y es y eso la verdad que no ha sido mi caso todo a los 15 no llegas a españa y empiezas a traes un poco la lucha grecorromana sea aquí claro como de los 15 años siendo nada si empiezas a entrar en el mundo profesionalizado del combate como te decides a meterte en esto bueno pues cuando tenía 15 años pues llegué con entré al gimnasio y obviamente como que se me pasaban las horas volando no y estudiar nunca ha sido lo mío como ir al al instituto estudiar historia física química todo eso como que no le podía poner mi corazón pero también a la vez siempre quería encontrar hacer algo que a lo que le pudiera dedicar mis ganas sabes lo que te digo y al final cuando entrenaba después dije pero porque no no me dedico y hago al 100% esto porque yo cuando era pequeño una frase que se me quedó en la cabeza que me decía siempre mi entrenador de lucha era el que quiere cazar dos conejos al final no caza ninguno entonces dije tengo que elegir algo el universo funciona así tienes que decir no a todas las demás cosas y el decidirte por uno y fue lo que hice me decidí por el deporte y hasta el día de hoy lo que te digo le entregué mi vida me sacrificé muchísimas cosas pero a la vez todo ha valido la pena pero en ese momento a nivel laboral no había mucha salida porque imagínate si ahora aún es difícil ser peleador en españa es muy complicado dedicarte solo a ello en ese momento tú veías una salida profesional ya pensabas en ufc o lo veías demasiado lejos no yo pensaba y estaba segurísimo que iba a pelear en la ufc yo a la gente le decía digo yo no es que sé que voy a pelear en la ufc mi objetivo no es llegar a la ufc porque yo sé que voy a llegar mi objetivo es ser el mejor ser el campeón de la ufc porque para mí no no fue una celebración llegué a la ufc vamos no es como llegué y es el comienzo de mis sueños sabes lo que te digo de que bueno llegué hasta aquí sé cuál ha sido el secreto de llegar hasta aquí y también sé cuál es el secreto de ser campeón trabajar durísimo e intentar evolucionar tanto físicamente como mentalmente siempre le he dedicado y le he dado tan mucha importancia a las cosas físicas como a las cosas mentales porque sin una mente fuerte y sin la confianza en ti mismo no vas a ninguna parte del mundo cómo fue tu primer combate profesional no en la ufc que hablaremos de él el primer combate que ya era profesional cómo estabas de nervios como súper nervioso súper nervioso como que no quería ni subir dudaba yo decía qué coño hago aquí porque no he estudiado a mis padres qué hago aquí y encima subo lo derribo lo finalizo y me dice no 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 tocó y dije pero como pero si ya lo acabé y pero peleaba en casa del 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 chico que el evento lo habían organizado ellos y cuando yo tenía 15 años se hacían un poco las caseras sí y justo mis entrenadores agustín y jorge dijeron a no tocó vale de nuevo y me hicieron finalizarlo de nuevo y era yo era un niño que tenía 15 años y el tío era un tío con barba que se notaba que se había afeitado para ese día y si venía preparado para que le levantaran la mano pero no no tuvo suerte ese día ese primer combate fue mma o fue lucha mma ya fue mma yo competía en georgia a nivel nacional bien en la lucha grecoromana por lo que ya estaba bastante familiarizado con las competiciones y todo pero mma es diferente sabes cuando te expones a los golpes y eres un niño y todo era era complicado pero lo que te digo yo era feliz en mi día a día y yo siempre le digo a todo el mundo para yo no busco el éxito yo busco la felicidad porque el éxito es la felicidad con uno mismo sabes y yo desde los 15 años cuando fui al gimnasio me metía dentro y se me pasaban las horas sin darme cuenta porque era feliz haciendo lo que lo que estaba haciendo que más quería dios ya me estaba dando lo que yo quería la felicidad ya y ese es mi objetivo hasta el día de hoy y los días que me quedan sabes que yo quiero ser feliz ese es mi objetivo aparte de todos los títulos que puedan existir en este mundo yo creo que el objetivo de cualquier ser es ser feliz porque por la mañana muchas veces las personas nos despertamos y hacemos más cosas para protegernos ir al trabajo tal para protegerte porque te da miedo que cosas que te hacen feliz que realmente eso es un error un error sabes que si todos hicieran las cosas que que le hicieran feliz todos serían felices sabes y no habrían tantos problemas claro somos privilegiados que podemos dedicarnos no a lo que nos gusta lo que nos hace felices y por eso estamos aquí estamos dedicándole horas y horas por supuesto que sí yo siempre le digo cuando uno se da cuenta que es lo que quiere hacer hasta el resto de sus días pues tiene suerte porque no va a trabajar ni un día en su vida yo no siento que trabajo tú no sientes que trabaja yo no siento que trabajo obviamente es algo súper sacrificado pero lo he elegido yo es lo que me hace feliz tiene sus partes difíciles que es son los recortes de peso y todo que mucha gente si te preguntaré porque son muy duros si son muy duros y el momento de la pelea que estás en el vestuario en los backstage que tienes que salir y te cuenta no en cinco minutos sales y tienes toda la arena y pero gritando y tienes que salir delante de miles de personas porque no es lo mismo cantar en el baño de tu casa que cantar delante de miles de personas a veces la película cambia completamente muchas veces tú puedes estar en un en un sitio con un montón de gente y te pasan el micrófono para decir cualquier cosa y te ponen nervioso sabes lo que te digo imagínate meterte a pelear con un tío que se ha preparado durante meses y ha estudiado todas tus debilidades y tienes que meterte a pelear y todo el mundo espera lo mejor de ti es como que te ven como algo invencible te tienes que preparar mentalmente mentalmente súper fuerte pero lo que te digo yo siempre he confiado en dios el miedo como que no para mí no es de dios sabes cada vez que que el miedo como que intenta apoderarse de mí yo digo no no esto no es de dios sabes lo que te digo el miedo es una ilusión yo dejo que el miedo me atraviese no tengo el miguel como dicen el miedo es mi mejor amigo es lo que me ayuda a alcanzar el mayor potencial que duerme dentro de mí entonces porque verlo como un enemigo esos minutos antes de salir cuando hay esa presión tú ahí cómo estás mentalmente y cómo lo llevas mira estoy mentalmente súper confiado es en ese momento sí súper confiado no hay ni una duda que viva dentro de mí yo sé que voy a ganar sé que lo sabes que vas a ganar sé que voy a ganar porque me he dejado la vida sé que me merezco ganar por eso es que en los en los entrenamientos doy lo máximo de mí sabes lo que te digo porque quiero llegar ahí y no pensar ahí podía haber hecho más porque yo he visto en otros que les ves el arrepentimiento de guapo de haber hecho más porque no he hecho porque no he ido a correr no yo no yo lo que te digo yo por la mañana me levanto tengo una rutina y no es ahí hoy estoy cansado no no esto es lo que tengo que hacer lo voy a hacer quiera o no quiero hacerlo me toca ya y ya está y nunca te viene la duda a pensar was que el otro es muy bueno también y si me sorprende no porque lo que te digo es yo estoy viviendo mi sueño estoy en el sitio donde soñaba estar entonces confío en dios si me toca aprender ese día también lo veré como que me ha pasado porque me tenía que pasar ya la vida me está me está me está preparando algo que ahora mismo no lo estoy viendo sabe no me precipito nunca en ante ningún pensamiento que se me pasa por la cabeza yo nunca dejo estacionar ningún ningún pensamiento negativo dentro de mí de mi cabeza es yo siempre pienso positivamente sabes lo que te digo porque si no de qué hay de esta vida saber lo que tú mismo no te quieres sabotear exacto que pasa con mucha gente que mucha gente se auto sabotea que a lo mejor sin querer claro no exactamente tú eres el dueño de sus sentimientos pensamiento pensamientos negativos sentimientos negativos pensamientos positivos sentimientos positivos así es como funciona así de simple me levanto por la mañana y no pienso en las cosas que no tengo las cosas que no puedo hacer que me gustaría nacer y no y tal y me maldigo sabes lo que te digo no pienso que puedo hacer que está en mis manos que es lo que dios me ha regalado esta mañana la vida no me ha dado dos manos dos piernas salgo y consigo lo que me merezco tener ya nervios tienes por eso cuando estás ahí minutos antes de salir está ahí nervios siempre nervios hay muchísimos nervios muchísimo nave estás nervioso pero súper confiado a ver el nervio es algo natural sabes lo que te digo el miedo vive dentro de todos pero lo que te digo depende como tú manejes el miedo gestionas como gestionas el miedo es lo aprovechas a tu favor o lo ves como un enemigo y te hace pequeño duermes esa noche la noche anterior duermo perfecto como un bebé sí de hecho como yo tengo la traición de por ejemplo el viernes es el pesaje no el jueves yo tomo mi vino todo el mundo como que el jueves es como como te digo es la peor noche para todos los luchadores porque el viernes es el pesaje todos duermen súper deshidratados con muchos nervios todo yo tomo mi vinito duermo como un pajarito me levanto al día siguiente doy el peso y ya me preparo para para la pelea y tengo tanta confianza de que lo hemos estudiado tanto y tengo tanta confianza en mí en todo mi equipo en todo lo que hemos hecho y en todo lo que hemos preparado que que ya lo único que me queda es no perder el foco mantenerme concentrado no salirme del game plan de la estrategia que tenemos para la pelea y la victoria es asegurada porque yo ya me siento yo cuando camino dentro de la arena voy con mi traje yo ya me siento victorioso porque he hecho lo que tenía que hacer y aquí estoy sabes lo que te digo y voy a salir a pelear por mis sueños claro para la gente que no lo sepa este señor está embatido aún no ha perdido pues que no tan solo no has perdido que ahora hablaremos de más trayectoria tus combates y tal no tan solo no has perdido sino que no has estado ni ni tan ni tan siquiera cerca de no porque has arrasado en todos tus combates he estado cerca de cuando he recibido por ejemplo la patada en 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 londres pero pero ahí pero realmente te sobreposiste en un fácil no parecía a ver yo lo que te digo mucha gente puede pensar como que yo perdí el conocimiento pero en ningún segundo yo perdí estaba yo estaba recibí un golpe es como que de repente estás y imagínate que estás parado y no te lo esperas y vienen te empujan por detrás te puedes caer sabes lo que te digo porque no te esperas era lo mismo no me esperaba la patada lo recibí pero no perdí el conocimiento en ningún momento por eso fue que puede reaccionar rápido y finalizar y finalizarlo y no quedarlo en tú cuando tienes un combate porque estábamos hablando del tema de justo antes del combate los minutos la gente se imagina que entrenar es muy duro eso es evidente pero tú también a nivel de estrategia ves vídeos de tu rival hay mucha teoría muchísimo o sea yo me baso muchísimo en la teoría por ejemplo yo cuando estudio a mis rivales lo estudio por ejemplo de esta forma no en muchísimos escenarios o sea yo me imagino en muchísimos escenarios por ejemplo si el otro está cansado cómo me preparo yo qué tipo de cosas tengo que preparar porque dicen cuando tú vas al gimnasio la técnica es súper importante repite la técnica la técnica porque cuando tú estás cansado porque estás cansado tu mente ya no funciona y haces lo que tu cuerpo tiene memorizado sabes y si tú haces muchas veces la técnica y la repites muchas veces sin pensar te salen las técnicas el movimiento es natural en tu cuerpo entonces yo me fijo cuáles son los movimientos naturales que tiene este tío porque cuando se canse es lo que me va a hacer entonces preparo todo en contra de eso digo bueno cuando se cansa lo que hace es que va por el derribo todo el tiempo entonces preparo todo en cuanto le vemos ya que baja el ritmo que se empieza a cansar ahí es cuando recibo la señal atento al derribo atento al derribo que viene atento al derribo obviamente siempre despierto con las manos porque te pueden pintar y subirte arriba pero sé lo que viene claro tengo todo preparado ahí sabes para ese momento es como hacerlo pequeño poco a poco en la pelea lento es el camino más rápido que hay por lo que yo siempre me mantengo súper paciente en la pelea porque sé que la finalización va a venir yo no busco la finalización solamente busco debilitarlo mentalmente hacerlo dudar todo el tiempo porque una vez le haga dudar en cualquier situación las dudas se multiplican y las dudas te matan y todo esto es de ver vídeos de ver vídeos analizarlo al máximo hay mucha teoría también que la gente que no se imagina que esto es salir darse de hostias y buenas tardes como me preparo para una pelea peleo con un striker y veo sus defensas lo que mejor defiende lo que peor defiende cuando cae al suelo qué mano apoya qué pierna apoya cómo se levanta dónde pone las rodillas y se va contra la jaula para defender para intentar levantarse o se queda y hace scrambles desde abajo con las llaves y todo eso cuáles son sus llaves favoritas con que ha finalizado más menos todo y por ejemplo un tío que nunca en su vida ha hecho por ejemplo un triángulo me doy a lo mejor no sé puedo cometer a lo mejor un poco más de error puedes jugar no darle un poquito más para que sabes que lo más normal es que no te lo haga exacto qué bueno o sea que también hay una parte importantísima de personalizar el combate según con que te toque tú aceptarías entonces que a una semana como pasa muchas veces por lesiones o lo que sea te cambien el combate jamás a que me cambien que te diga se ha lesionado un rival totalmente diferente depende si es un rival que está por ejemplo peleó por el cinturón y me dicen bueno con el que ibas a pelear por el cinturón se ha caído por cualquier razón vas a pelear por el cinturón pero con otro no hay problemas y yo digo que soy el mejor del mundo el mejor del mundo pelea con todos entonces yo pienso y sé que soy el mejor del mundo entonces si peleó por el cinturón sí pero ahora si peleó con el número uno y de repente me dices que me vas a traer al número 20 pues te digo que mira prefiero no porque que gano claro mucho más que perder que ganar realmente no te no te no vas a subir en nada volvemos a lo mismo soy súper paciente no me desespero nunca y sé que lento es el camino más rápido que hay así que voy poco a poco pues volvamos atrás y vamos a entender cómo ha llegado hasta aquí tú empiezas a hacer tus primeros combates ganas todo cómo entras en contacto con la ufc bueno mira yo empecé a entrenar aquí en españa no y hice cuatro peleas aquí en españa en los eventos nacionales todo y después llegó un momento como que me hicieron participar en un reality show que hasta el día de hoy se desconoce todo sobre eso algún día lo sacaré porque me hicieron pelear dentro de del reality hice tres peleas gané las tres en el primer asalto no un lado hice tres peleas gané las tres peleas en el primer asalto y qué cojones no tenía ni puta idea lo iban a televisar al final no pudieron vender la ufc no no era de españa lo hicieron aquí en españa como un reality que nos llevaron a 16 chicos y nos hacían pelear aquí en barcelona de hecho y vivís juntos y todo o no durante algunos días sí durante algunos días como imagínate de martes a sábado que peleábamos y el domingo ya nos volvíamos a casa hice en un mes tres peleas o sea corte el peso en un mes tres veces todo y al final que no nos económicamente no nos dieron lo que nos habían prometido no no se hizo la final del evento iban a televisar lo por la o sea lo que nos vendieron era lo vamos a sacar por la tele os vamos a dar a conocer tal yo era lo que buscaba en ese momento sabes y al final como que no hostia y quedé como súper triste en mi casa sabes lo que te lo que te digo porque ya no conseguía peleas ni nada y dije que hago y el mejor gimnasio en aquel entonces en europa era usar jim en en suecia donde entrenaba alexandre gustavson que recientemente había peleado con john jones porque también sale de ahí no chima es también ha salido ahí y dije bueno me tengo que ir ahí pero en ese momento irme a mí para o sea irme a suecia para mí me suponía unos gastos grandes sabes que yo el que me conoce sabe que vengo de la nada entonces le pedí ayuda a un amigo él me extendió la mano fui a suecia y nada fui a entrenar el primer día entrené nada más terminé de entrenar el manager de ahí que 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 era en ese momento que es hasta el día de hoy más y que también me ayudó mucho en en su momento y me ofreció firmar con él sólo con un día sólo entrené terminé de entrenar y luego me quedé entrenando ahí bastante fui como tres o cuatro veces hice tres campamentos ahí y me firmaron y desde ahí me empezaron a salir oportunidades peleen luego me llevaron a pelear en finlandia después me dieron la oportunidad de pelea por el cinturón en cage warriors y luego firmé un contrato en brave y ya después la cage warriors que también mcgregor no sale de ahí es una cantera importante de grandes estrellas actuales exactamente que la ufc llegas vía el gimnasio de suecia y a partir de ahí te internacionalizas claro y cómo y cómo es el primer contacto con la ufc vienen representantes suyos sí o sea mira yo hago dos peleas en brave y yo ya sabía que estaba para la ufc sabes lo que te digo hice dos peleas me quedaban dos peleas más en el contrato pero dije mira si yo consigo salirme del contrato sé que la ufc me va a firmar cuando uno tiene confianza en sí mismo sabes lo que te digo atrae lo que piensa de él sabes lo que te digo yo siempre es como que la ley de la atracción sabes si tú de ti piensas que te mereces yo que sé 10 mil euros al mes dios te va a poner todo para que tú obtengas eso sabes lo que te digo depende el pensamiento que tú tengas de ti mismo lo que tú vales si tú crees yo valgo el universo se va a conspirar para que tú obtengas lo que te mereces tener sabes tú sabías que ibas a acabarán en breves bueno entonces salgo del de brave se me termina el contrato con la agencia de management con la que estaba y se pone en contacto conmigo personal management que es la agencia de representación con los que estoy ahora y justamente me ofrecen firmar con ellos y que me llevarían a la ufc firme y me iba a ir a los eeuu y el día que me iba a ir a eeuu una semana antes me llaman y me dicen que si el mismo día de que tenía el vuelo para ir a eeuu quería pelear en la ufs pero en abu dhabi en ocho días y dije mira las oportunidades no no te vienen todos los días y menos así sabes esto es mi sueño y me da igual que tenga ocho días yo voy a aprovechar mi oportunidad y ahí empezó toda la historia y vas ahí el primer combate es contra yusef jalal exacto esto esto estrena a otro nivel ya ya estamos hablando de tenía un 4-0 dentro de la compañía no era una pelea regalada no tenía cuatro combates cuatro victorias y me llevaban a mí como la carne fresca sabes lo que te digo y era un era un fight night con con un moraes contra sanhagen que es un que es un combatazo sí es un muy buen combate que no vas aún para la gente que lo entienda que no lo metieron en una cosa mala no no y aparte era el único deporte el único deporte en toda la pandemia que se televisaba o sea que estaba en que estaban no sé haciendo eventos el único que no paró el único que no paró cogieron una isla y todos nos metieron una burbuja y nos hacían pelear ahí era todo como súper extraño cómo era eso de la burbuja que no me acordaba que tú viviste ese momento cómo cómo era porque acordémonos era pandemia pura extraterrestres confinamiento en todo el mundo y la ufc haciendo en una isla en abu dhabi por ahí estaba cómo era eso a ver cómo está cómo se trataban era primero antes de llegar ahí te tenías que hacer pero un millón de pruebas pasé un día literalmente me llamaron para pelear en ocho días en abu dhabi pues de ocho días uno pasé en el hospital haciéndome mil pruebas cuando llegué ahí parecían extraterrestres tipo en tipo uniformes de plástico así te tocaba medio raro te hacían los psr es todo en una semana y por en seis días me hicieron creo que ocho psr sí y todo el rato era como te despertaba por la mañana y en la nariz usted despertaba palito en la nariz era peor esto que luchar así era era un poco raro luego sin público sin nada y normalmente estás acostumbrado a pelear con delante de todo el mundo sabes la gente se vuelve súper loca y de repente pues un silencio en habían como 20 personas en la sala obviamente las cámaras y todo pero parecía todo vacío sabes era un poco era raro luchar en un en un ambiente así era rarísimo era rarísimo pero bueno era lo que había en ese momento podíais tener contacto cercano con vuestra gente con la con entrenadores y tal lo teníais que estar separados una vez entrabas en la habitación por ejemplo entraba yo entré con mi entrenador en mi habitación y el otros el otro se quedó en otra habitación y hasta que no nos dieran los resultados de la psr que tardaba no sé 48 horas o algo así no podíamos verlos que complicado no y si por ejemplo tú no dabas positivo en en koitz pero tu entrenador si te cancelaban la pelea hostia wow cancelaban la pelea era bonito el sitio súper bonito porque lo que veíamos era como muy playero no era como en paradisíaco era súper teníamos justo abajo la pista de fórmula 1 debajo el de como que mirabas de la de la habitación y tenía la pista pasaban ahí todos los coches estaba súper guapo sí bueno creo que ahí me acuerdo del no sé si fue ahí en la de sanja contra horachiña así verdad que estaban ahí la playa que parecía que estaban en la playita con las camisas no es que había playas hay playa y nosotros también fuimos a la playa de ahí súper bonito sí y luego a darte hostias ahí a darlo todo era buenísimo porque es como que sentía bastante privilegio que todo era como justo el momento de que te controlaban hasta el supermercado que ibas de la tipo no podías ir creo que a tres kilómetros de tu casa o algo así y yo estaba en abu dhabi en una playa tomándome un coco sabe lo que te iba antes de la pelea la vida dura del luchador el coco no es verdad porque estaba cortando el placer a una explosión un poco con agua con agua con agüita eso y ya está lo vacío y agua exacto solo había agua primer combate ofrecer ahí entiendo que el nivel de presión es otro no yo supongo que tú mismo estabas pensando o no no te lo prometo que no para para mí era como lo que te digo era algo normal yo sabía que iba a llegar el primer combate del primer combate yo sabía que pertenecía a ese grupo de gente sabe lo que te digo como la vida el león está con los leones la cebra lo está con las hebras yo lo mismo estaba con los mejores porque soy el mejor que bueno y como en tampoco o sea tan pocos días como planeaste el combate te sorprendió zaral me sorprendió al nivel de aguante porque le tiré no sé ocho sumisiones o algo así y la verdad que resistió mucho pero yo venía de pasar coronavirus de estar mal que la verdad que no me gusta hablar de esto porque como que se me hace como una excusa y a mí nunca me gusta poner excusas pero la realidad a veces un ganador no le hace falta excusas yo gané pero la realidad fue que estaba bastante malo aparte luego lo peor fue que los combates los cuadraban con el horario americano entonces yo peleé con el horario de ella a las cuatro de la mañana me desperté a la una me bajé me llevaron a la arena calente imagínate lo que es calentarte para para pelear en la ufc a las tres de la mañana sudorista sí es como tío estoy durmiendo por qué me están haciendo esto tenía el coco con agua déjeme que le pegue en un horario normal cristiano por favor fue un poco raro pero bueno lo que digo todo valió la pena no me arrepiento de nada cuando cuando ganas por lo por lo que se vio y tú mismo como dices no 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 estuviste todo contento con quizás con la performance de lo que podrías haber dado claro porque yo sentía como que llegué a los puntos con un chaval que si de verdad tengo una preparación finalizas en no me aguanta un asalto con todo el respeto del mundo sabe lo que te dio pero no me aguanta es como niveles y niveles en la en la realidad sabe lo que te dio pero bueno salí del combate de ina vino a felicitarme porque también me dio la oportunidad de mostrarme durante tres rounds sabe lo que te digo claro que no estaba preparado pero bueno al final mira la cosa termina bien de ina white tú has tenido bastante trato con él sí me fui a las vegas a reunirme con él obviamente nada personal todo de un trato profesional pero ya ya llegaremos a ese punto qué tal es en persona súper majo cuando fui a las vegas a reunirme con con él que me llevaron yo pensé que iba a ser mucho más serio entre y lo primero fue porque fui con mi manager mal que le dijo hay que zapatillas más chulas llevas tal porque llevaba unas zapatillas de nike así y dijo bueno pasar os voy a mostrar mi vestidor y nos metió en su vestidor donde tenía no sé dos mil pares de zapatillas y dijo no es que no me he puesto ninguna de estas creo que nunca porque estuvimos en el performance institute que es donde tienen las oficinas ellos pues tenía un vestidor ahí en la en la oficina del tío de zapatillas de nike de ediciones limitadas la locura que no es mucho mi estilo pero me impresiona verlo ahí es como tiene su como su su zulo ahí de lujo con todo tipo de cosas todo todo lo bueno de esto es que empiezas ves a la gente por la tele sabes el el dueño de la ufc peleadores de la ufc tata y de repente pues estás en un vestidor con él sabes lo que te digo es como te das cuenta como si sabes sigue te lo has conseguido exactamente si sabes estoy aquí no casualidad no es no no estás ahí estás con lo más grande exactamente yo no conozco a muchos que de ina los haya metido en su vestidor sabes lo que te digo porque porque te llamo que crees que supongo que hubiera un tema fue el tema ese que sé que es que pepe que luego luchaste en ligero sí vale o sea que cuál era el motivo real de que te hiciera venir además de conocerte sí a ver el motivo realmente fue como que me querían preguntar que qué había pasado con el recorte y todo y después como que me dijeron mira nosotros confiamos que vas a ser el campeón tatá y entonces como que para que no estés inactivo si te cuesta dar el peso y todo porque después también lo que hicieron es que me pusieron al nutricionista de performance instituto para que tuvieran más control sobre mi peso y todo eso y me dieron como la oportunidad me dijeron mira si tú en algún momento te notas que quieres pelear y te parece demasiado cortar pues también puedes pelear en 70 kilos sabes lo que te dio y yo dije bueno pues si es así voy a darme una pelea en 70 se lo dijiste tú sí ellos me lo dijeron y dije darme una pelea y me han traído un caballo los caballos y ganas claro y ganas obviamente pero bueno ha sido una buena experiencia sabes también sé que puedo pelear en un peso en el otro también puedo noquearte entonces tú crees que va a ser tu futuro 70 así sin duda no va a ser un peso yo creo que donde voy a estar compitiendo frecuentemente sino haciendo peleas grandes que es el yo creo que a nivel de vida talento es el mejor sí que está más petado de superclase y exacto los cinco primeros son una locura sí son una locura por eso te digo que yo el día de mañana seguro que pelearé a lo mejor con los cinco primeros yo te veo intentando el doble el doble seguro seguro 100% es que lo tienes tan claro que es una pasada bueno hablas con 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 deina y notaste que él además de para decir todo el recorte te tiene como una preferencia el sentido que él huele pero eso al final es un business man no sabe lo sabe lo que hace y lo que no hace que es que contigo ha visto una oportunidad de un nuevo personaje importante de en la ufc ya no tan sólo como luchador sino incluso como figura en pública cien por cien si no no te llevan para qué porque estaba ahí para que me llevaron y me querían dar consejos yo no le doy consejos a gente que no me interesa le doy consejos a alguien que le veo no sé importante le veo un futuro le veo le veo algo especial claro sabe lo que te digo si no yo muchas veces me puedes decir de de esto esto no es naranja esto es yo que sé rojo y yo sé que es naranja y tampoco voy a perder mi tiempo demostrándote que es naranja ni pierdo mi energía ni nada sabes lo sabes yo sé lo que es y hasta tú créete lo que quieras ajá has hablado más con él así en nivel personal cercano o de momento no no así nivel personal cercano no yo ellos tienen mucha experiencia intentan cómo mantener yo creo que una distancia con los peleadores y todo claro como nosotros yo en mi trabajo con la gente que que trabajo intento cómo mantener una distancia de profesionalidad sólo lo que te digo de no todo es de color de rosas claro en un combate ya profesional a vuestro nivel donde recibís donde dais y esto la gente que no ha luchado nunca se pregunta no o la gente que se los ha peleado en la calle y lo que duelen las cosas sentís dolor dentro de un combate es alucinante esto no la tiran en la cara sin un sopapo si no te duele no yo no 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 lo sentí mis compañeros también que que han peleado muchísimo que también hablamos no 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 sientes en ese momento pero también te digo una cosa yo personalmente es como cuando noto que tengo un corte o algo es como a ver primero ante nada soy yo mi persona sabes mi estado físico y todo ante cualquier título ante tal yo no quiero demostrarle nada a nadie te lo prometo no es mi objetivo nunca es tipo lo quieres morir ahí como un mártir no que va que va que va sabes más que en en dar muchas veces me concentro en en no recibir sabes como una película que vi una vez que era como un tío súper cortado por todos lados y lo llevan y le dice mira jefe te hemos traído a uno porque estaban como armando un grupo para atracar a otro y si mira este pues se podría unir a nuestro equipo y estaba como con un montón de cicatrices y dice no no dice sáquenlo de aquí dice pero por qué dice míralo como está diciendo no tráiganme el que se lo ha hecho todo eso mejor que el que va recibiendo también eso es evidente pero 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 aun cuando os dan no hay dolor no es un momento que a lo mejor una persona normal a mí cualquiera persona le dan una hostia y aunque chicas para lante vosotros no notáis eso no curioso es como te digo esto es lo entre se pueden se puede entrenar el dolor es un tema mental por eso habla también con césar alonso que participó en el dogfight y me contaba es que yo por la calle me pegan una hostia y no porque sea superman es que no la noto pero aunque me lo hagan con fuerza no es y eso y puede ser pues a ver si por la calle también es que si ya te pones y es como vale vamos a pelear es como si me dirías que es lo que hace que no tengáis la adrenalina adrenalina la adrenalina y el no perder el foco sabe lo que te digo puede ser que me duela pero no pienso que me duele me da igual el miedo no te salva de la muerte sabes y en combate estáis en ese en ese momento exactamente yo estoy en el mood de que hay miedo el miedo no me salva de la muerte no me ayuda en nada sabes lo que te digo por lo que me olvido del miedo de ahí recibí dolor no hay dolor en un combate oficial de lo que sea es muy complicado ver que un golpe el otro lo recibe con cara de dolor no lo recibe en todo caso puedes quedarte muchas muchas veces yo creo que las caras y los gestos que ponen los peleadores es más por el cansancio que por el dolor sabes es el cansancio estoy jodido aquí no puedo más que termine ya que el cabrón te aguanta y cada vez se pone más fuerte o sea claro pero para mí la verdad que ney tías nunca ha sido un ejemplo de copiarle porque yo nunca quería que la gente me admirara porque aguanto mucha paliza sino porque las sí porque doy sabes lo que te digo pero que a mí me encanta es divertido es súper divertido porque es un tío que pone show recibe una paliza y después pues cuidado que igual te remonta la pelea sí sí es curioso sí a nivel de cansancio que hablamos del cardio no cansa tanto un combate porque son una persona de fuera que no entienda puede decir coño pero si estáis cinco minutos y eso cansa tanto muchísimo como no se pasa a administrarte mentalmente no es físicamente nadie ni yo ni nadie en este mundo puede aguantar cinco minutos está yendo todo el rato si tú no te sabes administrar no sabes en qué momento poner la potencia en qué momentos pues darte el descanso de bueno no todo el rato voy a estar con las manos súper tensas aquí sabes a veces tengo que jugar con mis manos mover el cuerpo y relajar el cuerpo sabe no todo el rato ir tenso nadie puede aguantar eso es como te tienes que conocer muchísimo te tienes que conocer muchísimo por eso yo soy partidario de a la hora de cuando hacen los sparrings y todo de eso de yo no hago sparrings fuertes no si tú no te pruebas la batalla de verdad sabes lo que te digo como quieres después entrar ahí y brillar es imposible sabes te tienes que conocer porque yo en los entrenamientos me conozco muchísimo sabes me voy conociendo cada vez más es como que voy fuerte sé dónde están mis límites sé cuánto tengo que aflojar para recuperar la energía porque nunca quiero llegar a sentirme con el depósito vacío sabes lo que te digo es como que me siento en reserva recargo y porque muchas veces te notan cansado y te van a apretar entonces tú estás cansado pero tienes que estar también preparado para defender no tienes que desfondarte de todo entonces es de es de tonto hacer eso claro te consideras una estratega soy un estratega a muerte dirías que es tu mayor virtud sin duda la cabeza y la cabeza sí porque la la cabeza lo que hace es cuando entro no es el el pegarte un golpe no es crear huecos es como te provoco sabes lo que te digo yo te provoco los golpes que quiero que me tires hacia dónde quiero llevar la pelea abrirte los ángulos que es donde quiero conectarte los golpes es todo mental sabes es como un partido de ajedrez que yo voy prepara te voy engañando te tiro un ya para abajo te tiro otro y el tercero es un ya para abajo y una derecha arriba sabes para ponerte un ejemplo es como vas trabajando vas trabajando vas trabajando y vas cambiando en el combate pero lo que te digo siempre sé cuál es mi objetivo con qué golpe es la que quiero conectar sabes lo que te digo no hay tanta improvisación no improviso tanto sabes lo que te digo no soy mucho de improvisar por eso me gusta hacer un campamento completo para cada peleador porque es como que los estudio al máximo si peleo con un striker todo mi campamento es derribo control en el suelo y obviamente movimiento de cabeza por si no consigo el derribo o cualquier cosa en algún momento del combate también estar preparado no tener mi movimiento de cabeza siempre presente para no recibir golpes cuál dirías que es tu fuerte porque yo creo que cuando empezaste que salió el nombre de hilato puria mucha gente de entrada te metió en el saco de suelo grappling y últimamente lo que estás haciendo o has hecho muchos súper caos sí y finalizaciones espectaculares que lo haces lo provocas tú un poco para hacer espectáculo porque si tú quisieras llevarlo al suelo podrías terminar de una forma no tan visual o es realmente es que ahora quieres potenciar tu fuerte en golpeo mira siempre trato de ser imprescindible que no sepan por dónde voy a salir pero también a la vez estoy consciente que no es un deporte donde solamente basta con ganar es un deporte de espectáculo donde tienes que poner el espectáculo sabes lo que te digo si estás ahí tienes que ser un buen producto que a la gente le guste sabes lo que te digo yo cada vez que miro mis combates o hago sparrings y tal yo miro y digo a mí me gusta ver esto yo pagaría para ver esto iría a verlo y disfrutaría yo de hecho hasta cuando voy a ver un evento de mma o voy a ver la ufc y lo veo yo siempre veo cosas de desde la salida que uno hace hasta que termina la pelea que me gustaría que hiciera que es lo que me molaría en la pelea ahora mismo que me gustaría que hiciera que le levanta que levantar a la mano para arriba y animar al público que vacilar al otro sabes que es lo que me molaría ver como espectador pues yo trato de introducir todo eso en mí dirías que tu fuerte es el grappling o es el golpeo sin duda es el siempre mi base mi fortaleza es el suelo y el wrestling la lucha pero he mejorado muchísimo muchísimo en en boxeo por lo que ahora mismo no sé es que los dos sabes lo que te digo yo boxeando soy muy peligroso en el suelo soy peligroso tirando soy peligroso soy peligroso que disfrutas más por eso tú usando boxeo sí te lo pasas mejor si me lo paso mejor que yendo ahí a la presión me pasa me aparte yo disfruto luego me gusta verme más haciendo eso es como para mí es más pero siempre voy a la estrategia si tienes que usar suelo vas a usar si yo lo que quiero es ganar pero no quiero ganar a los puntos sabes lo que te digo yo nunca pienso en los puntos sabes yo es como para mí ganar este mate para mí ganar es no eso de un árbitro 27 29 no para mí es ganar tocaste loco y se acabó te rendiste que dormiste ya no hay más claro sabes lo que te digo no me hacen falta los jueces a comerse un bocata cuando yo peleo que ni miren que vayan al lavabo que aprovechan por eso es como un poco un peso que tengo dentro de mí por la pelea que he llegado a los puntos porque es como nunca quiero puntos yo no quiero no es mi objetivo te dio rabia no el hecho de lo quiero es como es un deporte de pelea nos nos pegamos no aquí si no hay árbitros quién ganó no lo sé pero no quiero irme nunca a mi casa de vale competimos y no gané empate te daría ahí no no lo he cumplido el objetivo exactamente el último combate contra bryce mitchell que es un tío que es muy peculiar yo no había visto nunca alguien con esas llaves o sea no no las volteretas intentando agarrar pero también es muy peligroso o sea que la gente no se quede con la parodia porque es un tío que realmente es mucha gente no quería luchar también con él muy incómodo a bryce mitchell a bryce mitchell perdón bryce mitchell es la última que también lo dejaste frito que luego te preguntaré por el por el careo y todo eso porque hay voz de atención ryan hall ryan hall ryan hall es un tío muy 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 peculiar sí y no tiene que ser fácil de prepararse con un tío tan diferente a todo el mundo cómo te preparas para un combate como de ryan hall pues me traje a los mejores de europa que eran especialistas en todas las llaves que él hacía en el suelo porque él creó una guardia que le llaman el 50 50 y es un especialista en los leg locks el que entiende de suelo pues ahora de lo que estoy hablando y pues me traje a todos los especialistas en el glock en mis campamentos en mi campamento y me preparé para estar en sitios donde él estuviera súper incómodo yo cómodo y no ir donde él quería que fuera ya y fue lo que pasó en la pelea él me buscaba como consult con los roles esos que hacía rarísimos buscarme el suelo pero nada lo anulé y lo que te digo lo hice dudar y cuando lo haces dudar eso lo sientes hasta en la respiración sabes lo que te digo tú te abrazas y notas la respiración con lo notas una respiración acelerada sabes que no tienes ni control de tu respiración sabes estás perdido chaval no me tenías que dar esa señal o sea que incluso en un momento como estáis de presión física tú tienes la respiración tranquila calmada es como que te tienes que controlar si pierdes el control estás perdido tienes que controlarte y menos te voy a enseñar una debilidad menos si sé que escuchas mi respiración es cuando voy a respirar así como si no tuviera pulso sabes como si no me late el corazón wow sí claro que sí y eso es control mental y mucho entreno yo lo que te digo yo no voy a por el físico yo voy por la mente yo te quiero hundir mentalmente contra price mitchell y hiciste eso por supuesto que sí sin duda y vas a por su mente y voy a por su mente que él yo a ver una persona cuando entra dentro de la jaula tú empiezas a pelear pero en un momento cuando ya notas como que la pelea va como hay ahí igualada tú buscas como llevar la pelea en donde tú te sientes cómodo sabes yo sabía que ese momento iba a llegar que cuando fue que intentó hacerme los derribos y él normalmente que hacía en sus peleas anteriores él derribaba estaba en su zona de confort descansaba y no notas tanto el cansancio pero cuando tú intentas derribar no puedes derribar y no te salen las cosas como a ti te gustaría que te salieran no encuentras el momento de descanso te empiezas a cansarte empiezas a agobiar mentalmente y como no estás preparado estás por eso yo cada vez que entró en la pelea nunca doy nada por hecho nunca digo adentro yo voy a ser mucho más fuerte que él porque muchas veces puede ser que entres te clinchas con uno y le notas una fuerza bestial pero todo el mundo es fuerte en el primer agarre sabes lo que te digo la primera vez pues ahora tú y yo nos podemos tal y te puedo sentir súper fuerte sabes pero cuánto tiempo te aguanta esa fuerza nada sabes lo que te digo ahí está la clave y bryce michel fue eso arriba tocarle poco a poco en el cuerpo porque iba al cuerpo porque él yo sabía que me intentaba derribar verdad entonces si yo voy al cuerpo no le doy la oportunidad que él cambie los niveles por lo que si viene a por un derribo se choca con mi puño porque mis puños no van en el aire arriba y estás con la zona media baja yo te tiro al cuerpo te tiro al cuerpo te detengo todos todas esas iniciativas que tienes de hacerme los derribos y él cuando como que dejas de encontrar esos tiempos de que te empiezas a sentir incómodo qué coño pasa porque no puedo hacerle un derribo porque me encuentro tan raro tal tus pensamientos ya te distraes mentalmente sabes lo que te digo piensas en cosas que no tendrías que estar pensando no estás concentrado en la pelea piensas en un combate o estás en modo automático claro que pienso en un combate o sea tienes porque hay gente a veces que dices no es que está casi automático tú vas pensando constantemente constantemente o sea tú haces estrategia in situ viendo por supuesto pero lo que te digo entro con la estrategia ya yo esto sabías lo que iba un poco a hacer te lo imaginabas sabía todo lo que íbamos a hacer de hecho tengo vídeos que lo publicaremos en el blog ahora de porque voy a subir toda la experiencia que tuve antes de la pelea en las vegas como fue el recorte de peso todo y ahí salen momentos en los que yo justo antes de irme a la pelea con mis entrenadores hablo de la estrategia que vamos a ejercer no te para recordar para recordarme mira chicos esto y de hecho en un momento hay como un momento que les digo mira si falta poquito para terminar el asalto me consigue tirar al suelo yo voy a estar súper tranquilo no voy a desgastar mi mi fuerza porque yo realmente podía luchar ahí levantarme de pie pero qué pasó me tiró y cuando uno te tira gasta a tope de energía para que tú no te vuelvas a poner de pie porque encima le conectaste un par de golpes entonces gastas un montón de energía yo sé que queda poco descanso tú estás gastando yo he empezado a descansar y en vez de descansar un minuto que es el descanso he descansado dos sabes lo que te digo te he ganado en el descanso pero tienes la tranquilidad de estar en el suelo y no tener miedo exacto pero tú no sabes mis intenciones no sabes que yo no voy a hacer nada tú estás esperando en cada momento un ataque a que no se vuelva a poner de pie gasto un montón de fuerza cuando yo realmente estoy súper tranquilo estoy descansando y nada y eso en el segundo asalto ya estaba perdido y tú entraste al segundo asalto sabiendo que era el último si a ver realmente te digo la verdad tampoco pensaba que me iba a derribar te sorprendió me sorprendió me derribó no pensé que me iba a derribar sabes pero estaba en nuestra conversación de que si pasa sabes yo me pongo siempre en las peores claro soy un ser humano de carne y hueso y los otros también los son la gente es buena lucha ahora empiezas a luchar contra gente muy top súper top pero lo que te digo mi mentalidad es lo que marca la diferencia si la única forma que tienen para ganarme cualquiera de la división ahora mismo es un golpe de suerte de puf metal como usbany edwards es como me apagaste porque no no hay otra es que no existe no me van a ganar en nada el tema de los careos no lo provocas un poquito vas con mentalidad de ser desagradable para ellos de vacilarles pero con mitchell tuviste tus más y menos porque él no tiene pinta o no tiene fama no de ser un tío de trash talk de hecho no que no habla mucho no te creas es como yo engaña un poquito yo siempre me dejo llevar por las energías tú puedes hacer daño con la boca callada sabes lo que te digo con la mirada tú puedes estar callado pero claro meterte con la gente y él es una persona que un poco engaña sabes lo que te digo es como parece calladito pero no es tan calladito sabes lo que te digo como que te intenta como transmitir una seguridad como a tope tal y yo era como en el pesaje en el careo en la rueda de prensa si yo no le decía nada le digo bueno digo si te ves como un príncipe qué guapo has venido que guapo que estás y él mirándome todo serio y es que te pasa claro también es forma parte un poco de vender claro claro que sí a ver también pero lo que te digo es parte de vender pero nos vamos a pegar llámalo como quieras sabes no 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 vamos a intercambiar puñetazos sí voy a intentar matarte ahí dentro sí te voy a intentar reventar a ver eso dalo por hecho sabes lo que te digo si en algún momento dicen bueno vale valen piedras y me tiran una pues te la meto lo que sea coge un cuchillo una pistola eso ya no pero depende de donde te metas cuidado bueno uno con el que sí que a lo mejor habría alguna pistola algún cuchillo paddy pimble a ver qué pasa con paddy o sea primero de dónde nace esa enemista que ya son varios conatos que pasa con él mira él un día tuvo como un intercambio en twitter de una discusión con un compañero mío que también pelea en la ufc que es curan y él dijo le puso como ahora entiendo por qué porque los rusos bombardearon georgia por eso porque sois unos tontos sabes y es como que en 2008 yo viví en georgia viví toda la situación esa de mierda de que fallecían padres de amigos que venían pues niños de las ciudades donde más ataques ejercían todo y el susto de todos mis familiares de todo entonces como gastar unas bromas sobre algo como eso no sé me parece como inhumano es como ahora mismo la guerra entre rusia y ucrania y que uno ponga ahora entiendo porque los rusos le tiran bombas porque los ucranianos son unos tontos pero es para matarte sabes lo que te digo es para cogerte y reventarte da igual si eres un showman lo que sea esas cosas no sabes lo que te digo no si hay límites como tipo hay formas de ganar el dinero sabes lo que te digo ya y fue eso y yo le puse como bueno si algún día te veo de mi parte tendrás una respuesta y él como hay no vas a ser una mierda tal cual tranquilo en londres lo vi salí me dijeron esta padilla y dije ah vale tal y pena que tenía la botella vacía se la tiré en cara y ahí ha nacido todo y ahora no no había teatro y realmente había una animación real que va a partir de una falta de respeto tan que tenías que luego luego él pidió perdón pidió disculpas que no estaba consciente de lo que estaba hablando y ya pero bueno te las crees el seguro que me las creo porque él como que si no has vivido en la guerra y la guerra de georgia con 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 rusia no fue tan conocida no fue como la de ucrania sabes lo que te digo como ahora y él pues no no tenía ni idea sabes lo que te digo seguro que ahora no gastaría esa broma entonces nada de ahí nació nació y luego nos vimos tuvimos ese intercambio y ahora vamos a ver porque a lo mejor nos ponen como los entrenadores en el en el tuf en la próxima sí puede ser después de con mcgregory sí 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 podría ser padillo como entrenado y luego pelear con él sí sí él lo dijo ahora en el último podcast también que hizo que me pasaron como un un corto de que él dijo que quería que quería tipo hacer el tuf conmigo pero que hubiera seguridad 24 7 bueno y habéis tenido algún algún enganche en la rueda de prensa tuvisteis un enganche hace hace unos mesecitos claro estar en una mesa sentado con él y que hable sabes pues prefiero hablar yo y te reías de él que no entiendo lo que dices no cállate la boca sabes que no estoy aquí para escucharte sabes totalmente igual te cae mal de verdad me cae mal de verdad te cae como el culo me cae como el culo sabes lo que te digo de verdad me cae como el culo si viene pide disculpas tal así una vez terminemos nuestras carreras podría igualmente no sé amigo no lo sé pero verlo y no decirle nada puede ser porque ahora mismo estoy como me irritas ahora yo digo que pase padre y aparece por aquí que pasaría ahora mismo si aparece y entra pues igual te quedas sin estudio igual te quedas sin estudio habría habría algún problemita por ahí nacho vas a recibir seguro eh daño colateral nacho pilla seguro o sea necesitamos a nacho para enterrar a paddy sería increíble lo de ultimate fighter o sea porque todos tenemos ganas de ese combate yo te soy sincero para mí no tiene ningún sentido a nivel de profesional para mí no tiene ningún sentido o sea yo creo que es el tío más sobrevalorado pero con diferencia no no está sobrevalorado quien dice que es bueno bueno aparte del que has escuchado a alguien decir no ahora ya no pero al principio sí que es verdad que es la gran la gente dice no está sobrevalorado no justamente diciendo eso lo está sobrevalorando ganó su último combate no claro que no ganó claro que no ganó por supuesto que no ganó la perdió pero bueno también te digo una cosa mejor que haya como personas como paddy porque le dan como más reconocimiento al deporte y todo y al chaval el chaval me puede caer fatal pero al deporte le viene bien sabes lo que te digo entonces una cosa no quita la otra yo no lo que dios bendiga a todos y le he escuchado cosas interesantes lo de lo del por ejemplo del peso como la gente se reió de él por el peso y decir oye pues a mí me habéis hecho como gordofobia por por tal y pues yo me quiero engordar y le he escuchado cosas interesantes a veces de la depresión creo que habló también salud mental es un tío que es verdad que a nivel de de outspoken va muy bien que haya alguien muy bien yo lo que te digo le doy mérito a todo el mundo es como si me preguntas si tú crees que le ganarías a con él yo creo que le ganaría todo que estoy como técnicamente por ahí pero le respeto le respeto muchísimo yo le respeto a todo el mundo sabes no le quito el mérito a todos sé lo difícil que es llegar hasta ahí y más si no tienes nivel sabes lo que te digo Paddy cuánto combate con Paddy imagínate la semana que viene sí cómo termina el combate en qué round y de qué manera no quedado en el primer resalto pero seguro segurísimo seguro yo creo que de hecho lo no quedaría tipo no tiraría un puño hasta que no hubiera el blanco ahí fácil yo creo que lo mataría de un puñetazo hostia un me esperaría muchísimo y le tiraría un combo potente y pum y pum porque es que primero ante nada cuando él intercambia golpes expone mucho su mandíbula lo pone mucho así no puedes hacer eso con alguien como yo con alguien que no tiene mucha pegada pues tal vez pero conmigo no porque duermes duerme yo soy como un francotirador en eso sí y además que tienes precisión y fuerza porque hay gente que tiene mucha precisión pero bueno va dando va dando pero claro tú tienes y lo has demostrado capacidad de knockout muy potente sí sí yo te puedo apagar las luces en cualquier momento en cualquier resalto crees que el ligero también tendrías capacidad de knockout si el ligero no que ya pero con a nivel top sí por supuesto es como para noquear no te hace falta es como conectas y lo noqueas el tema es que le conectes sabes lo que te digo y también soy bueno creando esos huecos sabes que los golpes esos que los que he conectado hasta ahora no han venido por casualidad es como he buscado mi combinación gancho arriba sí por encima todo yo busco todo eso compaddy yo no veo mucho compaddy pero bueno puede estar muy divertido ese face on tooth o sea puede ser risa asegurada porque va a ser show a ver los showmans os tenéis unas ganas alucinantes y va a haber momentos de a lo mejor no termina el reality y hay caos sí yo a ver tendría que haber de verdad seguridad 24-7 para no cometer ahí delitos graves pero tú dices que eres tranquilo pero él te va a buscar tú crees ¿qué me va a buscar? ¿qué me va a buscar? ¿qué va? sí sí ahora cuando estuve la última vez en Las Vegas estoy en Performance Institute entrenando y no perdón mal llego al Performance Institute con el coche tocamos la puerta para que nos abran y nos dicen no no esperen un momento que estamos sacando a Paddy por la puerta trasera ¿se enteró de que venías? sí y se salió por la puerta trasera ¿no tiene miedo? sí es que no quiere es como que y no fue al hotel donde fuimos todos los peleadores y como que se la dio de estrella a estrella no me jodas ¿sabes lo que te digo? si vivieras por lo menos yo qué sé a mí no me da miedo nadie voy donde están todos ¿sabes? donde tengo mis obligaciones de ir quedar con la gente firmar los carteles los chequeos todo y menos por Paddy voy a pegar mi viaje ¿sabes lo que te digo? me quedo ahí y ya está ¿y qué pasa? y que si me encuentro a Paddy pues que esté preparado a mí me da igual ¿sabes lo que te digo? yo solo me puedo puede ir con todo el equipo de Liverpool si quieres ¿sabes lo que te digo? pero tú de entrada si lo vieras ¿ya irías a buscarle físicamente? ¿o pasarías? ¿estarías un poco apartado? ¿pero cómo le voy a dejar pasar? ¿a mí tienes a mucha gente en tu vida que te vacila tipo tal? que tú lo veas que le des no claro que no que lo vea que tipo un youtuber que también que tipo te vacila si tienes a alguien pues dices mira vale perfecto el día que te vea pues me da igual si estás consciente marcha atrás no voy a dar matarme cabrones ¿sabes lo que te digo? matarme pero mi marcha atrás de que Ilia nos dio la espalda y se fue corriendo por la puerta eso no va a pasar bueno tenemos al tema de Paddy y luego vamos a por el siguiente combate están habiendo muchos rumores de que podría ser Brian Ortega y a él se le ha preguntado y a él de alguna forma ha dicho y Brian entiende el español perfectamente es un pelele es un pelele pero vamos a ver mira vamos a ver yo ahora mismo hablemos con los hechos dice no no lo conozco mucho eso ha dicho Brian Ortega sí sí ha dicho Brian él no quiero aquí en tu podcast usar palabrotas no puedes decir hombre una se permite venga suéltalo ahí que no sabe mucho de mí y que si subo en los rankings y si la UFS quiere no yo si la UFS quiere pues esa pelea se hace primero ante nada vienes de perder tres peleas por paliza ¿sabes lo que te digo? ¿cómo que es cuando suba en los rankings? cuando yo suba en los rankings tú ni me vas a interesar ¿sabes lo que te digo? tienes la oportunidad de tu vida de pelear conmigo y ahora de que suba ¿suba de qué? si vinieras de tres victorias de que has ganado tus peleas bien bueno te entiendo no digo nada pero pierdes las tres peleas vengo de ganar cinco peleas dentro de la UFC finalizo a a todo el mundo y tú ¿quién eres? para decirme de que cuando subas en los rankings te peleo ¿sabes lo que te digo? si no quieres pelear dilo directamente mira chicos no quiero pelear porque es una pelea arriesgada él es el número nueve y yo que sé quiero intentarlo la última vez aunque me hayan metido tres veces una paliza pues una vez más mucho más considerable esa excusa que decir que no me conoces ¿cómo no me vas a conocer? entonces que eres un pringado que no me conoces que no le prestas atención a tu trabajo yo conozco a todo el mundo no es que conozca a todos dentro de la UFC los conozco fuera de la UFC ¿sabes lo que te digo? sigo a todo el mundo veo los combates ¿cómo vas a decir que no me conoces? tipo te haces quedar como un retrasado tú porque todo el mundo sabe que me conoces y si no me conoces o sea peor todavía porque no estás bien de la cabeza ¿en qué estás? ¿sabes lo que te digo? no eres un profesional si no estás en tu trabajo y no sabes el número nueve que está detrás de ti ahí que te está pisando los talones entonces ¿de qué profesionalidad me estás hablando? ¿sabes? te estás declarando como un antiprofesional que fue por lo que perdiste las tres peleas porque eres un antiprofesional entonces ¿por qué dices que eres un antiprofesional y perdió las peleas? ¿crees que no entrena fuerte? no sé qué es lo que lo que ha hecho pero lo que me está demostrando a la hora de hablar por el desconocimiento que se quiere dar pues no sé una persona muy inteligente no parece ¿te lo crees? ¿que no sabe mucho de ti? que me lo creo claro que no pero eso que eso es lo peor yo siempre intento quedar como una persona inteligente no intento jugar como un tonto nunca nunca quiero que nadie tenga una no sé como una idea de que la concepción no sé me conciban como un tonto de que eres un atontado que no te enteras de las cosas yo quiero que me vean como un listo ¿sabes? un tío listo y él juega un papel de tonto bueno pues ¿te da miedo conocerme en la jaula? dile dile tu cámara es esta dile a Brian algo por supuesto te da miedo conocerme en la jaula si no te da miedo vamos a pelear donde tú quieras yo no tengo ningún problema yo firmo el contrato verano verano pues buenas vacaciones que me van a esperar después de aplastarte la cabeza de retrasado de verdad de menos a más pero por supuesto hostia ¿pelearías en México? por supuestísimo yo amo México México es como con una hinchada en contra te daría igual es que he peleado todos estos años fuera de casa siempre con con un inglés en Inglaterra con un americano en Las Vegas nunca he peleado en España ¿sabes lo que te digo? no he peleado en mi casa por eso es de mis mayores sueños de traer la UFSA a España y tener toda la hinchada ¿sabes? a mi favor ¿sabes? que salga y la gente me apoye a mi de verdad porque siempre cada vez que salgo es como estoy acostumbrado no pasa nada eso no me quita la victoria ¿sabes lo que te digo? los fans no van a pelear por él si hay combate con Brian ¿cómo lo ves finalizándoles? en el primer asalto noqueándolo no, pero de verdad es que no es una yo van a ver a medida que el nivel de competición suba a mi me van a ver mucho mejor porque a mi me cuesta mucho menos pelear con gente técnica que gente que imprescindible que no sabes que va a hacer sabes que no tiene un estilo definido nada es como ¿de dónde coño me va a venir este tío? ¿sabes? que con uno que intenta hacer las cosas como más o menos bien ¿sabes? lo noquearía aparte derribos no tiene nada cero no derriba y tú tienes una defensa de touchdown impresionante por favor él no es Bryce Mitchell era un tipo duro y tenía un background de lucha super fuerte ¿sabes lo que te digo? y de 10 intentos o de 8 que me hizo me derribó una vez y me sorprendió bravo Brian Ortega te digo que no me va a tirar en boxeo pega papitas camina para atrás recibe paliza con todo el mundo yo no pego como Max Solovey no pego ni como Volkanovski yo te pego y te hago daño de verdad y te mando a dormir ¿sabes? esa es la diferencia entre mí y el resto de todos ya van a ver a medida que vaya subiendo los voy a hacer parecer mucho más fáciles ¿es el combate que te gustaría Brian Ortega realmente? encantaría te encantaría sí porque después de Brian Ortega ya pelearía por el cinturón ahí estamos vamos a hacer juego de la lechera ganas a Brian Ortega imagínate y llegamos a lo que sería el siguiente combate no tiene lógica que no sea ella por el cinturón sí claro ¿crees que va a seguir siendo Volkanovski? porque en teoría Volkanovski va a ir contra Jair Jair Rodríguez es como te digo es que Frank y Edgar le metió una paliza Max Solovey le metió una paliza es que no como te digo serán chavales como que cuando pelean con gente de su mismo nivel brillan y se ven como grandes pero cuando peleas con alguien de verdad ¿sabes? te ves como ¿sabes? aplastado y Jair Rodríguez con todo el respeto del mundo pero por favor por favor no sé o sea no es a tu nivel claro que es el campeón ¿sabes lo que te digo? muchos pueden decir ahora es el campeón tal es una máquina esto lo otro tiene un estilo muy espectacular el pensamiento de quién es el que me importa mío propio la gente puede pensar que el otro es King Kong no sé Hulk lo que quieras yo sé quién es ¿sabes lo que te digo? sí ha llegado donde ha llegado pero o sea crees que Volkanovski ganaría 10 veces y Volkanovski me sorprendió con Mahachev me sorprendió muchísimo a mí también lo hizo muy bien y en una revancha no sé yo qué decirte pero creo que le iba pillando el tono a medida pasaba el combate Volkanovski fue no y puede ser que en la revancha Mahachev lo tenga complicado porque quieras o no se metió en el combate y Mahachev tenía un hype completamente diferente de ¿sabes lo que te digo? y ahora ya lo probó ya sabe lo que hay pero aún así no es un tipo finalizador ¿sabes lo que te digo Volkanovski? es un tipo que súper rápido entra sale defiende bien los derribos todo pero no tiene esa pegatina en las manos ¿sabes lo que te digo? que eso te causa mucho respeto no te deja trabajar tan fácilmente cuando tú estás enfrente de un tío que sabes que una mano y puedo dormir a estar con uno que sí es muy técnico pero sus manos pues me la como y no pasa nada y ese respeto pues ¿te ves contra Volkanovski? ¿cómo que sí me veo contra Volkanovski? es decir ¿crees que el combate Ilieto-Puría-Volkanovski se va a dar? 100% 100% de hecho ¿sabes lo que te digo? Volkanovski antes de que vaya a pelear conmigo se va a defender todas las defensas que le toque si Jair Rodríguez no sé si le tocará una más y ya conmigo le toca perder es como el destino ya lo vi ya lo vi en mis sueños que Volkanovski iba a perder contra él yo siempre cada vez que él pelea yo le rezo que gane porque quiero el día que yo llegue arrebatarle el título a alguien bueno de verdad que ya ha defendido ha demostrado que es el mejor de la división para que no vayan dudas después llegué te destroné quedó claro ¿no? os metí una paliza a todos y ahora estoy yo chicas tranquilos esto ya lo tienes visualizado Volkanovski por eso ves el combate difícil ahí no hay combate ahora mismo que te diga que es un combate fácil ¿sabes lo que te digo? todos son difíciles pero yo me veo superior a todos con todo el respeto del mundo así a todos pero he trabajado toda mi vida para esto ¿sabes lo que te digo? ¿crees que llegarías a los puntos con Volkanovski? ¿a los puntos? no no voy a llegar a los puntos mira yo te digo no voy a llegar a los puntos porque va a ser una pelea súper intensa donde los dos nos vamos a cansar y te digo si en un combate yo estoy cansado el otro está muerto me encanta te cuenta Volkanovski que para muchos es Bajachev y él es el pound for pound porque es verdad que en el combate perdió pero dio la sensación de que son buenos son todo lo que tú quieras y Volkanovski también y para muchos serán lo que quieran pero ¿quiénes son para mí? eso es lo que me importa la gente se mete a pelear en mi lugar no ¿piensan como yo? no si no estarían donde yo ¿sabes? yo tengo completamente otro pensamiento yo sé ¿quién es el profesional en esto? yo me le he dedicado mi vida a esto ¿sabes lo que te digo? cuando hablo la gente habla con soberbia con arrogancia ¿qué arrogancia? tú me has visto todas las cosas que sacrifico cómo me esfuerzo todos los días pasa una semana conmigo te aseguro que no aguantas una semana conmigo te lo aseguro te vas a querer escapar entonces cuando no sé te toca estar con un tío que no puedes ni una semana vivir con su vida pues ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿sabes lo que te digo? quédate con tus dudas con tus pensamientos negativos y inyectarle las inseguridades a otro conmigo estás equivocado a mí nadie me va a inyectar inseguridades antes has dicho que no tan solo lo descartas sino que lo tienes clarísimo que acabarás haciendo cosas en ligero grandes combates en el ligero que seguramente la mejor categoría por nombres nombres famosísimos ahora tenemos a Mahachev que es una máquina que es otro peleador parece imposible de derrotar a día de hoy también te verías en un combate con Mahachev un tío que es grande que es muy bueno en suelo por supuesto claro que me vería pero lo que te digo me vería en un combate contra él es una pelea muy buena para mí pero como que el tío como que no me despierta no es tipo preferiría que fuera campeón otro me da igual igual que Mahachev con las mismas habilidades pero alguien un poco más mediático sabes como que te hace ver hasta mal a ti sabes de lo dormido y y eso que es como que a mí me gustan las peleas donde hay chispas sabes lo que te digo donde vale perfecto vamos a pelear sabes lo que te digo que vamos a dejarnos todo de lado sabes lo que te digo y vamos a pelear y vamos a aprender un show de verdad hay muchos nombres hay muchos que no que no puedes hacer eso sabes lo que te digo por ejemplo en 66 con Arnold Allen no puedes hacer eso es como una pelea que si vas está delante de ti te vas a posicionar en su lugar pero es una pelea que le falta chispas sabes y yo no quiero como perder el tiempo pero Mahachev Mahachev es el número uno ahora mismo es el número dos pound for pound sí porque John Jones le han puesto ya y nada no le ganó a Volkanovski y dejaron a Volkanovski como número uno ¿sí? ¿han dejado a Volkanovski como número uno? no lo pusieron ah no lo revisé eso hostia ¿lo han dejado como número uno? que heavy no lo pusieron como pound for pound en problemas de ligero hay un nombre es el personaje más famoso de la historia de las MMA que es Conor McGregor ¿qué opinas de Conor McGregor? a nivel mira te voy a preguntar primero a nivel humano porque creo que fue Gonzalo Campos que me dijo que tú un día lo viste y te dio mala mala vibra super mala vibra aparte de ya no hablamos de luchador como ser humano te dio como una sensación extraña ¿qué pasó ahí? es que mira yo lo que te digo analizando a las personas como ser humano analizando a Conor un hombre su mujer sus hijos su familia no puedo opinar ¿sabes lo que te digo? no sé cómo es un ser humano a lo mejor es una excelente persona y yo tuve la percepción de su energía completamente diferente a lo que es y él vino a trabajar a poner su show y todo pero la sensación que me dio en el momento que yo lo vi fue como no tipo aléjenlo ¿sabes? aléjenlo porque seas Conor McGregor seas quien seas yo no siento que nadie está por encima de mí solamente Dios ¿sabes lo que te digo? entonces te felicito por todo respeto pero no me digan nada porque te cruzo la cabeza ¿sabes? ¿te dio esa sensación como de superioridad? no no super mala energía te lo prometo como un aura de 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 infierno ¿sabes lo que te digo? como no quiero estar cerca este como una energía negra nunca en mi vida había sentido eso y mi entrenador me dijo Agustín que es bastante así tipo super espiritual y él siempre cuida las energías y todo y él me dijo este tío va a perder feo y se partió la pata ¿sabes lo que te digo? el combate es que tenía traía una energía de infierno ¿sabes lo que te digo? ¿llegasteis a hablar o simplemente lo viste? no lo veía porque estábamos en un momento de la promoción pues íbamos al pesaje íbamos a a los sitios a firmar las cosas lo veía ¿sabes lo que te digo? pasar por el hotel tal ahí cuando con su troop sí él venía y estaba ahí uno más pero lo que te digo la energía era malísima ahora no sé cómo será y como ser humano pues no puedo opinar porque no no he vivido nunca con él ¿te gustó su trash talk tan agresivo contra Javí por ejemplo? ¿crees que bueno dentro de lo que cabe era lo que se tenía que hacer o se pasó pasó límites? ¿con Javí? sí se metió mucho con la religión con su padre ¿se metió con la religión? sí con la religión ¿te recuerdas algún comentario? bueno él ha hecho muchos comentarios incluso después de perder dijo que su mujer que iba con el no sé cómo se llama que parecía una una toalla o que iba con una toalla tapada del padre de bueno de Ali creo que dijo que era un espía de la religión dijo no me acuerdo exactamente de qué pero se metió con la religión seguro lo que te digo iba muy a lo personal sí te metas con la religión lo que sea meterte con la mujer de uno lo más bajo que me parece ¿sabes lo que te digo? lo hizo con Poirier también es que como que your wife is in my DMs sí primero ante nada feliz día de la mujer a todas las mujeres sí porque esto lo grabamos el 8M claro que sí a todas las mujeres valientes que son un ejemplo de lucha y entrega feliz día a todas primero ante nada meterte con una mujer no es muy de hombre ¿sabes? lo que te lleva una toalla sea gorda, flaca, tal es una mujer hay que respetarla ¿sabes? lo que te digo hay menos delante de todo el mundo por favor que no es tu mujer tú tienes la mujer que te gusta ¿verdad? porque te metes con con las demás claro que es personal ¿sabes lo que te digo? alguno se mete con mi mujer y es bastante personal por eso te digo que mucha gente no sabe diferenciar pero también a lo mejor venimos de diferentes culturas de diferente respeto los valores son diferentes a lo que nosotros tenemos y no sé ¿y como peleador a McGregor? ¿crees que es un un top histórico o no lo ves tan 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 bueno? sí es bueno conor McGregor es muy bueno tiene un striking súper bueno tenía un striking súper bueno en su momento cuando tenía todos esos reflejos y hacía los contraataques súper bien y pateaba bien las giratorias y todo en el suelo obviamente se sabía defender pero nada el wrestling tampoco pero lo que digo su estilo era era ese y lo hacía súper bien ¿sabes? es como otra vez nos vamos a basar en la filosofía de Bruce Lee yo no le temo al hombre que practica diez mil técnicas una vez le temo al hombre que hace una técnica diez mil veces él era súper bueno de pie y así fue como le ganó a todo el mundo ¿el Conor Prime lo ganarías? seguro es que te lo digo segurísimo porque Conor Prime para mí sería como derribarlo fácil porque es que Chadman ¿sabes lo que te digo? un tipo así te derribó le dieron la pelea con una semana y media de antelación con Conor McGregor ¿sabes lo que te digo? el tipo ni se preparó y le dio le dio guerra ¿sabes lo que te digo? y yo no soy Chad Mendes ojalá que algún día suceda esa pelea me encantaría ¿es una de las que te haría más ilusión? ya no tan solo mintiendo por el tema económico que eso ya es la money fight ¿pero te gustaría por algo particular? mira una cosa que tal es que el tema económico es como yo sé que voy a ser de los que más pay per views va a vender en toda la historia del UFC ¿en toda la historia? en toda la historia del UFC es Conor McGregor ahora mismo el número uno ¿no? yo te lo digo yo tengo ahora acabo de empezar tengo 26 años que es muy joven sí déjame hasta los 30 ¿sabes? tú no sabes en 4 años los tirones que voy a pegar y lo que va a pasar en mi vida y cuando haga los combates que todo el mundo espera que vaya a hacer y todo y ahora voy a irme a Estados Unidos voy a perfeccionar mucho más mi inglés voy a conectarme mucho más con el público de ahí porque ahora mismo puedo hablar un poquito sí pero no puedo transmitir en el momento cuando pueda pueda transmitir lo que está dentro de mi corazón y lo que está en mi mente a lo mejor creo una ficción diferente a todo lo que ha habido hasta ahora ¿sabes lo que te digo? y no de trust talk y tal a lo mejor de valores y de respeto y completamente diferente pero tampoco de un tipo de hormiga como un pringado digamos así ¿sabes? tengo ese pensamiento yo estoy ¿qué vas a hacer tú la money fight? yo estoy cien por claro por eso te digo yo voy a hacer la money fight lo tengo claro no necesito a nadie todos me necesitan a mí vas a ver todos los que pelearon conmigo algún día estarán orgullosos y le contarán a sus hijos que pelearon conmigo estoy al cien por cien y te gustaría conor por eso me gustaría conor no por eso porque lo vi toda mi vida ¿sabes lo que te digo? fue como un referente un tipo súper carismático súper grande y ¿por qué no? sería buenísimo pelear con él sería súper ojalá al igual que Javib al igual que Javib ¿crees que va a volver? no jamás no va a volver pero me encantaría pelear con Javib porque es como que yo siento que le voy a ganar yo siento que le voy a ganar le has ganado a Justin Gaethje a Conor McGregor a Dustin Poirier bien perfecto yo siento que soy mucho mejor que todos a los que le has ganado ¿sabes lo que te digo? y le has ganado a no sé a Barbosa le ganaste a los puntos por ejemplo ¿sabes? y a Barbosa lo reventó al igual Bryce Mitchell yo reventé a Bryce Mitchell ¿sabes? un poco te basas en en ¿sabes lo que te digo? una vez que soy un combate Mike Johnson también le puso en problemas a Javib creo que era Michael Johnson ¿era? no a ver en problemas no lo puso bueno pero no ganó todos los rounds que es la fama que él tenía que ganaba todos los rounds yo no me acuerdo bien ahora mismo no quiero dar una información incorrecta pero pero sí y entonces no sé yo siento que con Javib bastante bastante bien ¿sabes? porque es un tipo que los derribos que hace no son muy bajos son más cuerpo a cuerpo yo desde pequeño he hecho la lucha grecorromana que es una lucha solamente de cuerpo a cuerpo depresión depresión yo estoy acostumbrado a eso es lo que he mamado y como que para mí es súper familiar el estilo que él tiene y después en el striking me considero que soy un papá comparado con Javib porque él parece un pez sacado del agua no pero literal ¿sabes? en el suelo luego tiene una presión lo que él tiene es un cardio que está todo el rato encima de ti es alucinante y el tipo tuvo una trayectoria súper buena súper humilde ¿sabes? ha dado a conocer a su gente a su país a todo es un tipo de ejemplar ¿sabes? lo que te digo nada más que respeto social yo siempre cada vez que hablo de todos es a nivel deportivo yo como persona no juzgo a ninguno si no lo conozco ¿sabes? lo que te digo no me doy el permiso de hablar de uno de que es malo es así si no te conozco si no he tenido el trato porque a mí a veces me han dicho he visto tus fotos en Instagram y parecías un tipo súper rudo como que antisociable como que tal y después cuando me conocen tienen completamente otra perspectiva de mí pues lo mismo podría pasar con otros porque voy a juzgar algo que no conozco ojalá Javi volviera pero no yo creo que le hizo la promesa a su madre su padre murió luego ya es como que yo creo que ha habido todas las las fichas de dominio para que él nunca jamás vuelva de hecho ahora ya ni entrena creo que también ha abandonado el entreno yo creo que él entrenará así un poquito para mantenerse un poco no digo que él estaba ayudando a Mahachev ya el último combate ya no estuvo yo creo que ya se aparta de la competición porque dice que quiere estar con su familia y quiere estar con eso hay un tema que es de los más delicados de las MMA que son los cortes de peso hay gente que está en contra de los cortes de peso y que se tenían que limitar de alguna forma porque se está poniendo en peligro la salud de los luchadores para empezar tú tienes una opinión que es algo tan malo me encantaría que se prohibieran no que se prohibieran pero que no le dejaran a la gente cortar tanto porque de una forma te obligan a que cortes el peso porque es que yo digo es que si no porque yo realmente pelearía en 70 kilos ese es tu peso vamos a decir tu natural mi natural es como cortaría como te digo ahora mismo hoy estoy en 80 por ejemplo en 80 y tú tienes que bajar a 66 estoy en 80 y porque ahora estoy otra vez como volviendo a coger como a tope la rutina y cuidándome muchísimo la alimentación si me dejaran tipo si la gente no cortara tanto yo iría en 70 pero ahora que pasa si ahora peleo en 70 entro dentro de la jaula con un tío que no corta desde 80 que corta desde 87 88 sabes lo que te digo y el día de la pelea que tenemos 30 horas para recuperarnos pues yo me subo en el octógono en 80 y el otro en 87 y 7 kilos marca mucha diferencia ponte un chaleco de 7 kilos sabes en la pegada en la lucha en todo se nota y por eso de una forma indirecta te obligan a que bajes a 66 porque no le voy a dar ventaja a nadie y voy a 66 pero si prohibieran de alguna forma que no sé cómo lo pudieran hacer pues yo pelearía en 70 encantadísimo y cómo se hace un corte de peso pues se te marca como unas pautas alimentarias y súper estrictas pero súper estrictas donde hasta se mide la sal que tomas agua no sé la verdura seis almendras sí no es cómete lo que quieras sabes lo que te digo es desayunas un huevo con tres claras verduras tienes muchas opciones por ejemplo nos dan opciones porque nosotros lo que hacemos es calculamos las calorías pero imagínate en un campamento donde estoy gastando realmente energía porque estoy entrenando durísimo estoy en 1600 calorías es como correr una maratón con un vaso de agua cuánto tiempo empezáis antes del pesaje a cortar tres meses tres meses empiezas poco a poco tres meses poco a poco la última semana ocho kilos y cómo se hace ese corte yo he visto imágenes de que la gente no entiende por qué estáis en la bañera te lo cuento porque en el fight week que es lo que llamamos la semana de la pelea por ejemplo imagínate que hoy es un lunes y el sábado es el combate el viernes es el pesaje pues el domingo se empieza a hacer una especie de carga de agua vale que por ejemplo el domingo tomo cuatro litros de agua el lunes tomo seis el martes tomo ocho el miércoles tomo diez y el jueves por la mañana ya corto ya no tomo nada nada de agua o sea me tiro 24 horas sin beber agua sin nada entonces en ese momento que cortas el agua empiezas con la deshidratación que todo el agua porque tú lo que haces es le engañas a tus riñones como que le das una señal como que tienes un montón de agua empiezas a expulsar el agua ta 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 cree que le vas a meter otra vez agua se está como un poco agobiando y suelta más de lo normal y ahí es cuando aprovechas y dices me meto en la sauna empiezo a sudar tal y ya no lo repones ya te quedas seco es como que ya no bajas entonces ahí es cuando el cuerpo te pega el bajón te quitas pues 5 kilos 6 kilos y temblores es muy duro físicamente es como vivir en el infierno en la vida real es como realmente una bañera es agua super caliente que no llega a quemarte pero casi estar sin comer sin beber con una dieta durante 3 meses haber entrenado muchísimo rollo estar con el cuerpo ya al límite y después de todo eso meterte en agua así 20 minutos luego sales te meten en una momia 20 minutos ¿has hecho alguna vez sauna? sí bueno pues cuando sales de la sauna tienes sed ¿verdad? y sales y bebes agua pues tú imagínate que lleves horas sin beber agua que lleves días comiendo prácticamente nada y que hagas la sauna salgas te metan en una momia que te hagan una momia es como un papel al bar ¿sabes lo que te digo? sí estás como enrollados sí lo que usan para cuando uno se quema ¿sabes? para taparlo haces eso un descanso y tienes que hacerlo pues 6 veces 8 imagínate entrar en la sauna 8 veces 20 minutos y 20 minutos en la momia tipo te hace no sé 1 son 40 minutos tipo una sesión de sauna y tal pues imagínate hacer 5 eso mentalmente como lo aguantas el cabeza se te debe ir a todos lados ¿no? sí es tipo duro y quieres abandonar y quieres abandonar y momentos muy duros y rezas y todo el mundo y ves como todo el mundo sufre ¿sabes? lo que te digo imagínate alguien que quieres y estás sufriendo y no puedes hacer nada para ayudarlo pero no puedes hacer nada y ahí son momentos duros y la verdad que yo no soy alguien egoísta entonces como que también sufro por los demás ¿sabes? porque como que los estoy exponiendo a que sufran ¿sabes? a ser los partícipes de mi sufrimiento y son momentos duros pero también lo que te digo lo que viene después son momentos buenos y no hay gloria sin dolor y cuando ya has hecho el pesaje has dado entonces ¿qué hacéis para recuperar fuerzas? lo primero que haces es te empiezas a hidratar con cosas especiales que te dan ahí los médicos y los nutricionistas y luego una vez empiezas a orinar ya normalmente como que tu cuerpo ya está hidratado ya empiezas a meter la alimentación ya empiezas a meter la comida poco a poco te tienen todo separado cada hora luego cada dos horas y te dicen todo lo que tienes que comer y entonces imagínate yo doy 66 hoy viernes por la mañana pero el sábado cuando subo en la jaula estoy en 78 es que son es jugar con el físico de una manera increíble ¿eh? ¿y te notas bien? cuando estáis a el día de ya de combate ¿estáis bien físicamente? ¡buah! una pasada ¿no? es que tú piensas que se hace todo hasta los entrenamientos las últimas semanas como que son intensos para que sudes pero no es un desgaste físico muscularmente que te mata ¿sabes? es como más continuo para que sudes y tal entonces el día de la pelea ya llegas tipo descansado te hacen tu tu sesión de fisioterapia tu conversación para estar mentalmente a tope te has preparado no sé siento como que me tocas y te cortas estás ahí estoy a tope sí muy muy y mentalmente estoy ese día muy peligroso ¿sí? sí muy peligroso ese día estoy como intocable ¿a la que te digan algo? ¿te dijeran algo? no, no, no eso como estoy muy enfocado al siempre es que es tu momento lo que me siento como muy peligroso es como un gladiador ¿no? que abres la jaula es como tenerte atado durante tres meses y de repente te sueltan la correa ¿sabes? lo que te dicen y dices comes y ahora ya te toca para lo que te preparaste ¿sabes? es como toda la rabia todas las veces que fuiste a dormir te metiste en la cama y visualizaste ese momento y con la victoria y te has preparado ¿sabes lo que te digo? ya es el presente ahora lo estás viviendo ahora mismo disfrútalo ¿y tú que eres imbatido? ¿alguna vez has pensado qué pasaría si perdieras? no nunca has pensado eso no es que confío en Dios ¿sabes lo que te digo? había una cosa un video que vi una vez de Einstein de como lo cuento esto sobre la importancia de ¿por qué creo tanto en Dios? ¿sabes lo que te digo? porque el frío existe el frío existe pero físicamente por la ley el frío no existe el frío sentimos el frío por la ausencia de calor existe la oscuridad por lo mismo por la ausencia de la luz ¿sabes? cuando una persona pues tiene dudas es porque no tiene presente el amor de Dios en su corazón ¿sabes lo que te digo? yo confío en todo si ¿qué puedo hacer? perdí lo acepto ya levanto la cabeza piensa y sigo claro o sea que no piensa vives al día vivo al día ni en el futuro ni en el pasado es este momento ¿quién somos ahora mismo? somos este momento no somos otra cosa claro tú has hecho tus cosas en el pasado tienes proyectos para el futuro yo igual pero ahora mismo somos esto no somos otra cosa entonces ¿para qué pensar en cosas que no están en nuestras manos y dejar de disfrutar este momento ¿sabes? hay gente que nunca bueno hay casos de imbatidos tenme a Jon Jones que regreso que para mí no perdió ese combate en su momento creo que para nadie perdió el de los codazos ilegales él nunca ha perdido ¿viste el combate? bueno sí claro ¿qué te pareció el retorno de Jon Jones? la locura ¿no? espectacular es que es lo que te digo ahí es cuando realmente te das cuenta ¿sabes? que un tipo si él gane es súper bueno todo lo que lo pones con Taitu y vas a brilla lo pones con Jon Jones parecía un niño claro eso es lo que te digo es que hay niveles y niveles ¿sabes? lo que te digo con otro puede brillar y con otro se te puede venir todo abajo ¿te sorprendió por eso? no ya sabía que ¿cómo te digo? realmente pensaba que tenía muchísimos chances de ganar porque como que lo ves pelear con otros no ves pelear a Jon Jones en tres años Cyril Gane que peleó con Inganu y dices bueno lo podría noquear ¿sabes? y tiene un estilo y no creo que lo vaya a derribar tan fácil pero luego te das cuenta que hay cosas que no que puede parecer uno buenísimo pero el talento es el talento ¿sabes? lo que te digo es como Dios te tocó con la varita mágica y te ha mostrado cosas que no a todo el mundo le ha mostrado es como la gente que no cree muchas veces en Dios le digo pero tú cuando cierras los ojos y sueñas con los coches con todos los lujos y tal digo ¿quién te crees que te está hablando? está hablando Dios que te está mostrando todo lo que tiene preparado para ti si te esfuerzas y haces las cosas que tienes que hacer ¿ya? Jon Jones también tiene mucho pensamiento religioso ¿crees que es el mejor de la historia o si no ¿quién es para ti el mejor de la historia? ¿es Jon Jones más que George St-Pierre? sí había visto el otro día una foto de Jon Jones y Javib como que Javib tenía 14 peleas dentro de la UFC y Jon Jones tenía 14 defensas del título dentro de la UFC ¿sabes? ¿de qué estamos hablando? ¿sabes lo que te digo? ¿es el mejor de la historia? por supuestísimo lo es hay que quitarse el sombrerito así y por cierto esto me lo has traído para mí la gorra oficial de la UFC cuando traigas la UFC a España me la voy a llevar y me la voy a poner pero tienes que te quiero ver con esa gorra mira y diré ¿dónde está la gorrita? pero tienes que traerla quiero la UFC aquí lo voy a traer tiene que llegar UFC en España 100% pero vamos quiero esto y tiene que ser o para título o para defender título va a ser inevitable que no venga a España inevitable ya toca ya que tenemos a ti tenemos que aprovechar para coño estamos trabajando de verdad lo que pasa que no es un tema tan fácil lo que te digo de traer la UFC la UFC ya es como un nivel político para que vengan tienen que llegar a un acuerdo con los ayudamientos de aquí son muchas cosas es muy complicado la UFC es una empresa super grande debe trabajar a su manera una serie de cosas que debe pedir que tienen que aceptar aquí yo estoy seguro de que acabará pasando porque es que tiene que acabar pasando yéndonos un poquito de la UFC y yendo a la vida real tú eres un luchador haces MMA y el otro día hubo como un debate con el tema de Dogfight a César Alonso el tema de Krav Maga defensa personal tú crees como él que Krav Maga defensa personal no sirve de verdad que es muy bonito verlo como coreografía lo que te digo hay mucha gente que se gana el pan con esto sabes lo que te digo entonces hablar de que no es tal como que pero la verdad entre tú y yo no vale mucho pero al final estás haciendo deporte que es lo importante sabes lo que te digo pero en una pelea real no funcionaría no contra un tío de MMA un tío buenísimo buenísimo que por ejemplo hace Krav Maga defensa personal contra un tío buenísimo que hace MMA ¿habría combate? ni combate ¿no? no imposible 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 muy imposible muy imposible muy imposible claro fíjate que en la UFC nadie hace estas cosas y ahí podéis elegir lo que queráis exactamente porque en la UFC nadie hace Krav Maga ¿conoces a alguien que tenga background Krav Maga? no no ya sabemos la respuesta ya con esto ya está no me hagas hablar mal por favor que pasen los cuatro profesores de Krav Maga bueno hola que uno a uno bueno y Kiro también me acuerdo de haber visto vídeos de Steven Seagal ahí que le venían corriendo claro así hasta yo no y yo también he visto vídeos de esos que viene uno y le hacen y se cae como los ponentes del lateral oriental esos son buenísimos te toco el dedo y duermes no existe la gente a veces como que fantasea y se hace no sé Kung Fu tal no una pelea es una pelea es como de verdad como ponte a pelear con uno sabes lo que te digo y vas a sentir que es lo que te hace falta claro mira que hablamos de peleas lo que te preguntaba te decía antes una pelea en la calle sinceramente una persona normal cuánto te duraría de verdad mira te digo una cosa cuando yo por ejemplo salgo por la calle y noto a alguien con una energía un poco subida y todo y es como que yo lo veo como un muñeco con tornillos con todo que imagínate yo me conozco todas las llaves que existen en el mundo en el suelo es como no sé entonces yo lo veo y digo a ver hijo mío mira te puedo deslocarte deslocarte el brazo romperte la pierna el cuello o sea para mí no es nada raro sabes yo me peleo todos los días nos vamos a pelear y tú te vas a morir de los nervios y para mí yo peleo delante de miles de personas me da completamente igual sabes lo que te digo es como en cuánto tiempo quieres que te acabe ¿qué quieres que te haga? lo que fuera una persona que no tiene un background por mucho que se haya dado de ostras en la calle hablamos de que no tenga background una persona como puede ser yo normal alguien que sí puede haberse dado pero a lo bruto no habría ningún o sea cero no hay chances de nada es imposible o sea si empezamos así tipo vale vamos a pegar que no ves que me vienen ahí por detrás así delante ¿qué quieres que te haga? ¿cómo quieres acabar tu noche? ¿cómo quieres estar dormido ahí? como tú eres elígete es que claro es eso tú dime de otra forma no vale elígete lo que quieras la verdad es la verdad ¿no? sí es la verdad estamos hablando de segundos si quisieras de segundos sí ¿tienes miedo al estar en la calle en la vida real? porque yo siempre lo he comentado la gente que sois buenos en MMA sois armas letales vosotros mismos lo sois ¿tienes miedo de hacer daño de verdad algún día alguien? eso es lo que yo cuando voy por la calle a veces y nunca he notado gracias a Dios siempre todo el mundo me ha tratado con respeto yo a todo el mundo le trato súper bien también nunca he notado ¿sabes? esa energía pero si alguna vez lo sintiera como es como me da miedo porque no sé imagínate un puñetazo de cuántos casos no has oído de gente que nunca ha peleado en su vida le ha pegado un puñetazo a otro y lo ha matado ¿sabes? yo digo es que te doy un puñetazo tú no sabes recibir el puñetazo porque no es lo mismo que uno me da un puñetazo a mí que yo sé recibir el puñetazo tipo te giro la cabeza me quito todo el peso del puñetazo todo pero tú no sabes hacerlo ¿sabes? entonces a lo mejor haces más fuerza contra mí y te mueres y yo no quiero ser un asesino ni quiero matar a nadie por eso también es mi deber controlarme muchísimo más que los demás que también es jodido ¿sabes? para mí imagínate tener todo esto dormido dentro de mí que te venga uno y yo pensar dentro de mí ¿pero qué quieres? ¿sabes lo que te digo? para ti te buscan ¿no? no porque a ver tienes que a no ser que no te conozca nada pero tienes que ser muy tonto no pero muy tonto no de todos decir bueno quiero quiero muchas veces alguno se pasa de simpático que te viene que viene y tipo se crea y tal y se te pone ahí es como ¿sabes lo que te digo? pero pero normalmente no ¿sabes? también es como mi forma de ser yo con todo el mundo como que intento distante un poquito distante y amigable ¿sabes lo que te digo? conversación corta amable y gracias ¿cómo llevas la fama? bien porque mira has dicho una cosa que suele pasar que hay gente que con buena fe no lo hace con mala fe pero te coge muchas confianzas es como si fueras su amigo y no te lo hace no es un maldad pero te abraza ¿qué pasa jefe? ¿qué tal tío? eres un crack ¿cómo lo recibes eso? lo trato de entender ¿sabes? lo que te digo para ellos es como que te ven te ven por la tele te ven no sé en todos lados así y después te ven en persona y es como wow lo tengo aquí ¿sabes lo que te digo? entonces les entiendo pero también como que como soy consciente de eso intento como no ir en muchos por ejemplo el otro día fui a desayunar con mi hijo entré en un sitio y era como entrar y de 10 meses se han levantado 8 y me empezaron a venir y la gente como hay después muchos que ni siquiera te conocen pero como ven que se hacen fotos contigo ¿pero tú quién eres? ¿pero tú a qué te dedicas? pero bueno te echas una foto conmigo y luego le dices peleador y luego se van y vuelven ¡ay! mi marido es un tal este es y era como con mi hijo desayunar le estaba dando la comida y yo como pero por favor puedo terminar de darle comer ¿sabes qué? porque con todo el mundo tienes que ser amable todo el mundo sin querer te hace una entrevista ¿y cuándo es tu próxima pelea? ¿y qué pasó con este? ¿y qué pasó con tal? y yo como sí, esto es mi próxima pelea yo no lo sé ahí no sé me pasó esto esto y así imagínate te sientas te vienen 20 ya es como que hablar con 20 no es fácil ¿sabes lo que te digo? y es como que a veces se te hace pesado a veces te da alegría no sé depende del día ¿sabes lo que tú los ahorras también? a tope de que sales y dirás bueno hoy me alegra que vengan ¿sabes lo que te digo? lo que pasa es que limitas un poco tu vida yo creo ya no eres tonto y es lo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto que ya hay sitios ya en los que no voy a ir y si voy pues es porque mira se ha dado la circunstancia de que tengo que ir pero no suelo ir exactamente yo hago lo mismo que hay sitios que ya digo mira no voy pero para evitar sí que es evitar pero no es porque tengas rabia de esa gente pero es que es muy complicado realmente es desagradable a veces yo te digo yo he ido a sitios y como que se me cola ¿sabes lo que te digo? de ir en algún sitio y ver una cola sabes y te digo pero te haces una foto con uno o con dos y luego te viene un padre con dos hijos una foto uno más por favor y otro más y con todo el mundo hasta que no acabas ¿sabes lo que te digo? con todo el mundo foto, 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 foto pero bueno es parte de la vida ¿sabes? también suerte de que estamos de este lado y no estamos en otra situación y más que va a venir porque esto ya te digo esto es el inicio de claro tú lo has dicho tengo 26 años o sea que eres un chaval es que parece que seas mayor y que lleves muchos más años en esto y tu 26 años en este deporte es súper joven sí, súper joven para las MMA para estar a nivel top es súper joven o sea John Jones creo que fue un caso extrañísimo que fue el campeón más joven y no sé que tenía 23 y eso es algo súper extraño es el número uno en el mundo en todos los pesos pero lo que te digo yo empecé de aquí ¿sabes lo que te digo? yo cuando le hablaba a la gente de la UFC era como ¿pero qué está hablando esto? ¿qué coño es? como decir ahora quiero llegar a ser una estrella de fútbol americano pero ¿cómo? si no hay ni un estadio aquí de fútbol americano no hay ni un equipo ¿sabes? no hay ni uno jugador ¿tú cómo vas a ser? pero mi mentalidad siempre ha sido si alguien lo ha hecho yo también lo puedo hacer si nadie lo ha hecho seré el primero en hacerlo ya y ahí estás antes decías lo de habíamos hablado de la crama y todo eso pero mira ahora vamos a lo positivo si tuvieras una persona te pregunta Elia mira quiero hacer un deporte de contacto no para ser profesional a nivel personal sentirme bien y también por si un día tengo algún problema saber hacer algo ¿qué le recomendarías? puedes elegir uno yo si fuera un chaval que tipo quiero hacer deporte también aprendo un poquito defenderse uno mismo y tal pero nunca va a querer ser profesional y aparte divertido boxeo ¿sí? sí o sitán o jiu-jitsu pero sí yo creo que más jiu-jitsu boxeo es que me pones en uno uno de los dos ¿no? sí pero a ver lo que te digo jiu-jitsu también es súper para la calle si te hace falta es como porque tú cuando te peleas por la calle que es lo primero que se hace sí se sueltan un puñetazo pero al final todos acaban abrazados el tipo el típico agarre de colegio que le cogen la cabeza así pues ahí ya un boxeador se pierde mucho pero uno de jiu-jitsu pues se le abre el mundo ahí claro ¿sabes lo que te digo? ajá entonces no sé si quieres solamente entrenar y también saber un poquito y tener las manos y que tus entrenamientos sean divertidos porque al final vas le pegas al saco haces manoplas te mueves te ves bien tal puedes subir un video al Instagram vacilar un poquito claro quedas como en chuleta sí boxeo boxeo pero algo útil útil sería también boxeo o jiu-jitsu o jiu-jitsu exacto además hay como mucho en el jiu-jitsu que tengo amigos que están muy metidos hay como mucho ambiente familiar incluso ¿no? sí y en jiu-jitsu sí en jiu-jitsu es algo más que deporte y hay como una camaradería especial lo has clavado sí es como muy especial es como la gente que entrena jiu-jitsu es como se hacen muy sí se unen bastante te ayudan mucho y toda la historia Ilia ¿qué es la violencia para ti? la violencia aprovecharte del poder para mí eso es violencia como tú saber que eres más que uno que puedes como tipo no sé humearlo tal y aprovechar eso ¿sabes lo que te digo? y no ayudarlo y no extenderle la mano yo hay gente lo que te digo cuando sé que puedo y te puedo pegar o te puedo tal no quiero sabes lo que te digo es lo último que quiero es a lo último que llegaría la violencia para mí es ese tipo de cosas exponerte sobre la gente intentar transmitirles miedo que te tengan tal no quiero que nadie me tenga nunca jamás miedo sabes lo que te digo yo quiero que lo mismo que te doy respeto devuelveme el respeto por favor no quiero nada más sabes lo que te digo para mí eso es la violencia de no saber tratarse y tratarle a la gente como menos que tú porque tú estás aquí y el otro pues ha decidido ser yo que sé pescador pues él es feliz no todo el mundo tiene que ser peleador no todo el mundo tiene que ser futbolista o hacer lo que tú haces cada uno es el dueño de su vida ¿sabes lo que te digo? yo me concentro en la mía no en la de los demás y para mí es eso ¿sabes qué? tipo aprovecharte los débiles ¿un campeonazo se hace? se hace se hace se hace un campeón se hace pero desde muy muy pequeño pero en todo tienes que ser consciente de todo lo que te decía la mentalidad tiene que ser la mentalidad en como tú mentalmente te enfoques ¿sabes lo que te digo? tú mentalmente tienes que mentalmente te tienes que formar más que físicamente es la mente ¿sabes lo que te digo? lo que te tienes que formar no hay yo creo que persona en el mundo que quiera hacer algo y que no pueda pero es que no lo sé es que me haces esta pregunta es muy filosófica ¿eh? sí es como yo desde mi punto de vista lo lo percibo así pero ahora pregúntale a uno que se ha dejado el lomo dentro del gimnasio y no le sale ¿sabes? te va a decir no un campeón se nace y yo te digo se hace porque yo siento como que yo me he hecho y lo he nacido ¿sabes lo que te digo? ¿cómo es la mentalidad de un campeón? ¿cómo tiene que ser la mentalidad de alguien que es un campeón? en no tan solo el deporte en la vida sí en la vida confiar muchísimo en ti y que no considerarte listo una vez consigas tus objetivos si tú eres listo durante todo el camino por eso es que vas a conseguir tus objetivos ¿sabes? mucha gente necesita alcanzar algo para sentirse reconocido pero no lo vas a alcanzar porque esa grandeza ya vive dentro de ti no por otra cosa ¿sabes? entonces la confianza que uno tiene que tener en sí mismo ¿sabes? no solo en el deporte en cualquier cosa del mundo ¿sabes? a nivel deportivo a nivel económico hay gente mucha gente que gana muchísimo dinero pero son pobres ¿sabes lo que te digo? porque tienen que trabajar todos los meses para mantener lo que tienen para mí la riqueza no es lo que tú tienes es cuántos días puedes sobrevivir si no trabajas hoy si dejas de trabajar cuántos días puedes vivir esa es la riqueza para mí ¿sabes lo que te digo? la gente se enfoca en ganar más dinero no es gastar menos de lo que ganas ¿para ti el dinero es importante? súper importante pero también es tipo tienes que saber llevarte con el dinero si no sabes nunca vas a terminar de ser rico porque la gente como que más gana más gastos incrementan entonces corren lo que la famosa frase la carrera de las ratas ¿sabes lo que te digo? porque si yo más gano más gastos incremento cada vez me hago más pobre porque soy esclavo de todo lo que tengo mi casa no trabaja para traerme ingresos yo trabajo para mi casa si un mes me quedo sin trabajar o sea no sé qué tendría que hacer para pagar mi casa ¿sabes? por lo que eso es es un error obviamente ¿no? y lo que te digo la gente se enfoca en tengo que ganar más no gasta menos de lo que ganas porque el ganar dinero muchas veces depende de los demás de tu jefe de tu tal pero el gastar menos de lo que ganas lo puedes hacer hoy mismo hoy mismo hoy mismo puedes cambiar eso yo antes cometía ese error ganaba y tipo ahora quiero esto lo otro y adquiría un montón de pasivos que no me traían ningún ingreso y me sentía como un esclavo de cosas que tenía que al final se me pudrían en el armario en el garaje o donde fueran ¿sabes lo que te digo? porque tenía un montón de pasivos y ahora pienso completamente diferente ¿dónde hubo el cambio de chip de darte cuenta de que a lo mejor que eso nos ha pasado a todos que de repente ganamos dinero que no ganábamos antes y te iluminas un poco ¿no? pues de de tener y de repente decir he ganado dinero pero sigo estando apretado ahora otra vez ¿sabes lo que te digo? ¿dónde está todo el dinero? ¿sabes lo que ha pasado con el dinero? algo hice mal ¿sabes lo que te digo? o tengo a alguien que está ahí agarrando o yo no estoy haciéndolo bien pues error tuyo ¿sabes lo que te digo? que tienes a alguien agarrándote el bolsillo ¿sabes lo que te digo? también todas las cosas que nos suceden es culpa nuestra de nadie más te roba a alguien culpa tuya por no verlo no que el que te robó no culpa tuya por no verlo yo nunca culpo a nadie todo culpa mía ¿sabes lo que te digo? sí me puedo equivocar pero en el camino voy aprendiendo ¿sabes lo que te digo? y de ganar dinero y de repente un mes decir joder necesito correr porque me estoy quedando apretado no me va a volver a pasar nunca más yo soy una persona que me lo he cuestionado todo muchas veces en mi vida ¿sabes lo que te digo? como por ejemplo no quiero que me vuelva a pasar lo de quedarme sin dinero entonces ¿qué? 30 zapatillas pero ¿qué me dan ahora mismo estas zapatillas? ¿sabes lo que te digo? coches pero ¿qué me dan los coches? no quiero ya ahora mismo compro un coche y lo pongo a alquilar ¿sabes lo que te digo? cuando tenga 30 coches y hay días que alguno no se alquile pues yo me cojo uno y ya ¿sabes lo que te digo? o sea es mentalidad de no de ser ostentoso por ser ostentoso ¿no? mira la gente lo que te digo es como muchas veces como que confunden mucha gente cree que su casa es un activo tu casa no es ningún activo ¿sabes lo que te digo? tú vives donde vives ganas dinero compra una casa ponlo a alquilar eso es un activo porque te deja ganancias ¿sabes lo que te digo? aparte después de unos años esa propiedad es tuya ¿qué hace Donald Trump? el hombre de los más ricos del mundo tiene un hotel una planta es suya y él su casa es un activo o sea él tiene una planta pero todo lo que alquila en su casa en su edificio cubre todos los gastos de su casa y le deja ganancias ¿sabes lo que te digo? entonces ¿por qué voy a copiarle a uno que vive de completamente otra forma y no a uno que es el más rico del mundo? ¿sabes lo que te digo? yo siempre he sido así en toda mi vida siempre he intentado copiar a los mejores en su área en el deporte ¿quién es el mejor? le copió a él porque por algo será el mejor ¿quién es el mejor a nivel de finanzas? este pues yo ¿qué hace este hombre? ¿cómo vive? ¿sabes lo que te digo? es como sobre las relaciones ¿a tú? ¿a quién le vas a hacer caso sobre las relaciones? ¿a uno que está soltero o a uno que está 50 años felizmente casado? ¿sabes lo que te digo? no te tienes que intoxicar por pensamientos de gente que no está donde tú no quieres que tú quieres estar ¿sabes lo que te digo? tú analizas mucho las cosas ¿verdad? muchísimo ¿desde siempre has sido tan analista? con todo ¿verdad? desde siempre porque yo quiero mejorar ¿sabes lo que te digo? es como mi objetivo mejorar entonces mejorar se trata de tener curiosidad sobre las cosas porque cuanto más curioso más inteligente ¿qué le dirías? ya vamos llegando a la parte final pero hay algo que me parece muy interesante que es tu mentalidad y tu forma de ver las cosas ¿qué le dirías a un chaval joven a que hay muchos chicos jóvenes y chicas que están viendo ahora mismo este podcast o escuchándolo y hay mucha gente perdida Ilia tú lo sabes hay mucha gente tú siempre has tenido las cosas muy claras pero hay gente que no las tiene nada claras ¿qué le dirías a ese adolescente que está perdido que no sabe qué hacer con su vida tú que tienes esa mentalidad tan clara ¿les puedes dar algún consejo o decir alguna cosa para como mínimo que se enfoquen un poquito? lo que te digo es que yo nunca en mi vida me he enfocado en ganar dinero te lo dije desde un principio me he enfocado en ser feliz y la felicidad atrae todo ese tipo de cosas que tú has soñado en tu vida te tienes que levantar por la mañana y ser feliz seguro que alguien está enganchado a las drogas pero sabe que está mal lo cual no lo hace feliz solo lo hace feliz en un momento que toma las drogas ¿sabes? lo que te digo y al final pues de 24 horas 5 es feliz pero el 19 no ¿sabes? yo soy feliz los 24 horas de mi día porque si me cuesta ir a entrenar y cumplir con mi rutina me cuesta pero me hace feliz porque siento que he hecho lo que debería de hacer entonces me hago sentir una persona realizada lo que cada persona tiene que llegar a hacerse así mismo es hacerse sentir realizado hacer lo que crees que debes hacer para mejorar tipo creo que debo de dejar las drogas pues déjalo porque vas a ser feliz y cuando seas feliz Dios te iluminará otro camino que te llevará por cosas por donde quieres llegar escribe que es lo que quieres yo muchas veces hago esto escribo todas las cosas que sueño en mi vida todo lo que quiero luego vivo el tiempo presente como si tengo todo lo que quiero todo lo que he soñado y percibo ese sentimiento de cómo me sentiría yo teniendo todo lo que he soñado en mi vida porque después también sigue la vida después cuál sería mi objetivo y al final a la conclusión que llego es disfruta el día a día porque no hay cosa que valga sé feliz todos los días siéntete realizado haz cosas que de verdad te hagan sentir feliz aunque te duela aunque tengas que sacrificarte aunque te tengas que joder hazlo porque te va a ser feliz al final todo va a valer la pena eres feliz incluso en los cortes de peso hay no tanto súper feliz sí en la bañera antes no era nada feliz sufría muchísimo y sentía como como que estaba viviendo un momento de maldición y todo pero luego decía pero si después pasa todo esto y estás orgulloso de todos esos momentos de la superación y lo que te viene claro y te demuestras a ti mismo que tienes una fuerza de voluntad de tienes hambre tienes dinero para comer lo que te salga de los ¿sabes lo que te digo? y no lo haces porque tienes un sueño ¿sabes lo que te digo? yo ahora mismo podría yo ahora mismo no peleo hasta el resto de mis días que me queda hambre no voy a pasar ¿sabes lo que te digo? voy a vivir bien ¿sabes? mucho mejor que muchas personas que trabajan todos los días en una oficina sentado ¿sabes lo que te digo? viviría mucho mejor pero no a mí ¿qué me hace feliz? me hace feliz esto ¿sabes lo que te digo? los recortes de peso sí en el momento como que duelen pero ahora lo disfruto porque después soy súper feliz con todo el camino entonces ¿por qué voy a ser feliz después? pudiendo ser feliz ahora ya ¿sabes lo que te digo? lo he elegido yo y ya está claro tú que eres una persona que hace muchos planes o tiene todo muy claro ¿tú crees que vas a ser un peleador muy veterano? ¿o ya en tu vida tienes otros objetivos? exacto yo quiero hasta los 32 años he empezado muy joven he debutado como profesional a los 18 años y entonces tener una carrera profesional de 16 años está muy bien ¿sabes lo que te digo? yo creo que uno tiene que saber en qué momento marcharse ¿sabes? después tengo tengo mi hijo le pido a Dios que tenga más que tenga una familia buena y que le pueda dedicar tiempo a mi familia crear a mis hijos como me gustaría que que fue con buenos valores ¿sabes lo que te digo? que que sean respetuosos y enseñarles las cosas que yo aprendí en mi vida ¿no te ves a los 40 y pico como algunos luchadores aún ahí? es una profesión físicamente muy dura sí que te dejas escuelas es dura y lo que te digo como no soy egoísta tampoco quiero hacerle sufrir a toda mi gente ¿sabes? porque al final se sufre voy a pelear y sí voy a pelear cuando gano todo bien pero la gente sufre ¿lo sufre tu gente? muchísimo muchísimo claro nos da miedo todo aunque te digan que no y te intenten transmitir toda la seguridad del mundo y tal tú ves como cuando yo gano es como de 10 personas que hay en la habitación 8 lloran ¿sabes? es como de la liberación ya de bueno menos mal sí menos mal bueno ya salió bien todo bien y ya ¿sabes lo que te digo? y aparte tampoco quiero que mis hijos vivan ese momento tan caótico ¿sabes lo que te digo? quiero que cuando ya dejarlo ya está retirado chicos ahora mismo una cosa que tienen que tener claro es que yo soy rico vosotros sois pobres pero yo os voy voy a enseñar cómo ser ricos si no es el caso o sea no les vas a dar todas las facilidades del mundo pues no porque quiero que sean felices yo quiero que sean felices yo a mis hijos claro les voy a dar todo cuando yo considere de no les va a faltar un techo no les va a faltar comida como a mí no me ha faltado siempre he tenido todo sobre la mesa que he comido pero siempre todo dentro de unos límites ¿sabes lo que te digo? no van a tener todo lo que quieran no si yo conduzco el último coche que hayan sacado ahora mismo en el mundo tú no lo vas a conducir porque tú no eres rico tú eres pobre tú tienes que aprender a convertirte en la persona que merece conducir ese coche pues si te lloran mucho ¿qué? y ponen cara de bueno si te lloran mucho no no un hijo no me he dado pena a mí mismo ¿sabes lo que te digo? no me he dado pero un hijo cuidado da igual yo tengo un hijo yo tengo un hijo y te llora y y me llora muchísimas veces me llora muchísimas veces por muchas cosas y yo no le acostumbro a los lujos y a vestirlo en tal yo a mi hijo lo he visto como buenos valores con buenos valores y así quiero que crezca ¿sabes lo que te digo? porque para mí no toda la riqueza tiene forma de papel ¿sabes lo que te digo? la riqueza es completamente otra cosa es lo que tú tienes aquí lo que tienes en tu espíritu en tu alma y ya y ese es mi objetivo como padre que yo espero cumplir mi 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 papel y que ellos mismos sepan pescar por su por su por su cuenta ¿te gustaría que fueran peleadores? lo que ellos quieran ser yo los apoyo quieren bailar baila pero sé feliz ¿sabes lo que te digo? elige algo que te haga ser feliz ¿qué pone en la Biblia? tú no le tienes que dar el pescado a la gente les tienes que enseñar a pescar si de verdad quieres ayudarles y eso es lo que yo quiero hacer con mis hijos darles herramientas para que ellos construyan exactamente lo que tengan que construir porque van a ser felices se van a sentir realizados vamos con la última la última no tiene nada que ver con nada pero siempre la pregunto y es una que yo digo oye ¿habéis tenido alguna vez en la vida alguna experiencia que se pueda catalogar de paranormal ya sea con el mundo espiritual ovnis cosas que no le puedas dar una explicación racional etcétera y por tu cara yo creo que alguna habrá sí hay alguna pues cuenta una fuerte va hemos escuchado historias muy heavy aquí me voy a meter en una movida ¿por qué? ¿qué pasa? buah ya ahora ahora ya te sé contar ahora ya ya no puedes hacer eso buah ¿es muy heavy o qué? demasiado heavy ¿sí? sí va venga hombre he tenido una vez un viaje espiritual bastante fuerte ¿como de esos australes que dicen? sí a ver ¿cómo fue esto? a ver cuéntame a ver a ver a no me digas que mataste a cinco personas en el viaje este y digo a ver ¿no? no, no, no no fue eso fue un viaje espiritual que bastante fuerte pero no sé yo creo que me van a matar ¿por? no sé ¿que es una locura? sí es una locura yo creo que me la te lo cuento después en la interview venga va me lo cuentas en privado ¿pero tienes alguna que no sea tan heavy rollo que aquí he encontrado muchas historias de haber visto cosas que a veces puede ser una sombra realmente nuestra cabeza juega mucho a esto ¿pero tienes alguna cosa que hayas dicho tú vi algo que no pude darle una explicación o lo más fuerte es eso? sí pero tendría que contarte un poco la historia de como tipo mi creencia en Dios ¿por qué viene tanto de que yo desde pequeño creo muchísimo en Dios? yo siempre creo en Dios es mucho yo creo muchísimo muchísimo es como que siento que no sé yo creo muchísimo no sé era pequeño vivíamos en Georgia mis padres se habían ido y había un momento como difícil que pasamos entonces yo volvía con mi hermano de un entrenamiento y como que de mi casa hasta al gimnasio que íbamos había como una iglesia en el medio y mi hermano y yo teníamos la costumbre de cada vez que nos parábamos delante de la iglesia nos santiguábamos y hacía como un rezo me agachaba y porque en Georgia somos bastante católicos sí somos cristianos ortodoxos entonces creemos mucho en Dios y cada vez pues nos santiguábamos y estábamos en un recorte de peso y bastante apretados con el dinero y todo y soñaba con mi hermano como guau qué bueno sería Dios tal ahora mismo comerme no sé una pizza tal pero un niño para mí comprarme una pizza era sabes que no tengo ese dinero me tienen que invitar mi padre ¿sabes? y nada volví de volvíamos del gimnasio me paro delante de una iglesia hablando de comida muchísimo todo 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 me es antiguo y me veo un billete de 20 abajo y dijo pero ¿cómo puede ser que no exista Dios? ¿sabes? que dos niños vienen aquí soñando con comida tipo porque recorte de peso aparte veníamos que teníamos un campeonato en lucha y desde ahí cortaba el peso cortaba desde tan chaval 2-3 kilos con 9 años cortaba el peso qué locura sí guau y vi ese billete mi hermano y yo siempre contamos esa historia porque mi hermano estaba ahí y le dije ¿pero te lo puedes creer? no y lo peor de todo no sabes que encontramos el billete y cuando vamos como a comprar decimos pero si estamos cortando el peso y tenemos un campeonato no podemos y nos lo hemos guardado para después del campeonato o sea que no comisteis nada igualmente no os pudo mira fíjate os pudo la mentalidad ya en ese momento de niños que el capricho que es lo lógico es que con dos chavales eso es lo que te digo que yo ya lo tenías dentro desde siempre lo tenía dentro ¿sabes lo que te digo? de que quiero tengo pero no lo hago con nueve años que tienes tú a un niño de nueve años ahora le das y no tiene el conocimiento sobre nada pero yo era como vale lo tengo pero fue como un ejemplo que me dio como sueñas algo que realmente no lo quieres ¿sabes lo que te digo? sí, toma te doy ¿qué vas a hacer? ¿sabes? claro es inexplicable es como un ejemplo que te manda una enseñanza a la vida en un momento que tú dices ¿por qué tenía que vivir este momento de que Dios me demostró que aún teniéndolo cuáles eran las cosas importantes para mí? claro prepararte que era la competición que era ganar esa competición prepararme y todo desde que tenía nueve años entonces ¿cómo no voy a creer que voy a ser el mejor del mundo? si Dios me ha dado todas las señales del mundo ¿sabes? lo único que me queda es confiar trabajar honradamente no robar no quitar ser humilde respetuoso y todo va a llegar a su debido momento tío no sé si he conocido nunca una persona tan segura de sí misma yo creo que soy muy seguro de mí mismo pero hostia es impacta incluso yo creo que joder como hablas no hay duda ya tengo ganas de verte contra Ortega ya tengo ganas de verte contra Volkanovski ya tengo ganas de verte contra a ver quién será si Mahachev o quien sea pero tienes que hacer una cosa ahora y es que aquí tenemos el Justin Bieber de la suerte que todo el mundo que viene lo firma lo firma pone una frase pone un dibujo cada vez hay menos sitios está complicando el tema y lo que tú quieras uno más ahí tenés te voy a poner una de mis frases favoritas que pone que dice creer crea realidades creer esto lo puedo mover sí puedes moverlo bueno ahora cuidado que con la fuerza a lo mejor se carga el estudio crea re a mil la con el mes ahí está y aquí Nacho ¿estás bien? sí estoy que te veo con problemas Nacho ¿estás vivo? estamos intentando poner el foco que no sirve una mierda el matador ahí está claro donde quieras ¿quién te lo puso el matador? ¿fuiste tú mismo? ¿o te lo puso alguien? no eso nació en el gimnasio eso fue del gimnasio poco a poco fue como surgiendo y ya se te ha quedado ahí está para siempre ¿qué tal es Bruce Buffer? ¿has hecho combate con él? ¿con él? ¿y qué tal es? ¿hablar con vosotros y tal? sí un poquito a veces te ve te saluda showman ¿eh? sí súper simpático tiene una pinta de ser un tío real no me imagino la UFC sin Bruce Buffer es como por favor que no se le tire nunca no sé espero que tenga un hijo o algo que lo esté ojalá o un clon tú sabes tú sabías que el que es no sé William Buffer es su hermano perdido sí y que se recuperaron se vieron como años después y dijeron coño pero si yo hablo igual que él o soy igual que él el otro es como la voz del boxeo sí y este es la voz de la semana bueno no era el de it's ready to rumble era este o algo así it's ready to rumble el puto destino imagínate que los dos se dedican a lo mismo sin haberse conocido exacto heavy brutal Bruce Buffer es increíble pues bueno Ilia ha sido un auténtico placer tenerte aquí en The Wild Project tenéis que estar todos atentos porque este señor ojalá que este año ya tengas el cinturón ya te lo ponga Dana White tengo ganas de verte en España en la UFC vamos ha sido un lujazo tenerte el placer ha sido mío ya estás Brian que se prepare porque ahora te va a conocer si no te conocía ahora seguramente te va a conocer puedes seguir tomando tequilas y cervezas que el resultado no lo va a cambiar así que puede hacerlo nos vemos la semana que viene yo siempre digo lo mismo el invitado es el que despide el podcast tienes la cámara para decir lo que tú quieras chicos muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando siempre mandándome mensajes positivos os deseo que Dios os ilumine la mente y sepáis encontrar vuestro camino vamos vamos Gracias.